¡Qué lindo! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo! ¡Hola, hola, hola! ¡Volvió el tratables! ¡Volvió el show más importante de América, de la política! ¡Qué placer estar acá con todos ustedes! Bienvenidos porque de verdad estamos en una Argentina en la cual nos pone ya a siete días una decisión importantísima. Se vienen las PASO, después vamos a tener la elección al próximo presidente o presidenta de los argentinos. ¿La vas a conocer acá? ¿Lo vas a conocer acá? Acá estamos para debatir, para hacer preguntas, para pasarla bien. Así que te sumamos al nuevo debate, te sumamos a Intratables. Vení, vení, vení para acá, vení. Te dijimos que te íbamos a mostrar algo exclusivo. Me parece importantísimo decir esta responsabilidad enorme. Está Adrián Payarols acá con nosotros que ha venido. Esto que ven acá es el bastón presidencial. Hola, Adri, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El orfebre del Papa. Ya en un ratito vamos a hablar con él para que me explique. Vamos a mostrar lo que va a agarrar el próximo presidente. Este es el bastón presidencial que va a agarrar el próximo presidente. ¿Este de acá? El del estuche, sí. ¿Este de acá? Bueno, en un ratito te voy a preguntar qué es lo que tiene de particular y qué es lo que va a pasar. Quien dirija el futuro de la Argentina va a agarrar eso. O sea, y lo tenemos acá antes que el presidente. Tremendo. En un ratito voy con vos, ¿ok? Bueno, y buenas noches a todos. ¡Guau! ¡Qué estudio, ¿no? Tremendo! ¡Fuerte el aplauso a todo este equipo! ¡Qué maravilla! La verdad que es una responsabilidad tremenda. Ahora, les voy a decir algo que me parece importantísimo. Estamos a una semana de las PASO y mucha gente dice... ¿A quién votamos? ¿A quién voto? ¿Hay muchos indecisos? ¿Por qué hay muchos indecisos? ¿Qué pasa, reato? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Es muy difícil saberlo porque las encuestas fallan. Todo el mundo falla más acá. Yo creo que ya debe estar todo definido. No te puedo dar la cifra. ¿Vos crees que está definido? Sí. ¿Crees que hay muchos indecisos o no? No, para mí no, porque esto empezó en febrero ya. Ok. Y estamos ya terminando el ciclo de las PASO. A mí me da mucha curiosidad y pienso, ¿no? Lili, lo que va a pasar en la rosada, ¿no? Porque una cosa es de la rosada para afuera y la rosada para adentro. ¿Qué pasa ahí? A ver. Nada. ¿Cómo nada? No pasa nada. Se apagan la luz, si alguien prende la luz, no pasa nada. A las seis y media ya no hay nadie. No. No trabaja nadie. ¿A las seis y media se va todo el mundo? Sí. Es la primera vez que la verdad es una PASO. A ver, ¿podemos empezar a creer en las encuestas? Zuleta, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Gracias por venir. ¿Podemos creer en las encuestas a esta altura que tan cuestionadas han sido? Nunca vi tantas encuestas tan intensas y tan en serio para todos los analistas. ¿Por qué? Los más serios, los que despreciaban la opinión pública, no hablaban de encuestas, todos hablan de encuestas. ¿La encuesta es lo que opina la gente o no? No, no, para nada. ¿No? No, no, para nada. Aparte, hay problemas de metodologías tan mal hechas. Por ejemplo, si un intendente tiene 50% de intención de voto y después la presidencial tiene 30, hay 20 puntos de diferencia. Y el corte tradicional de boletas son 5 puntos. Es decir, las encuestas están mal hechas. A ver, de verdad que yo pienso ahora, van a venir muchos candidatos acá. En un ratito viene Ramiro Marra, va a venir Sergio Massa esta noche. Y les quiero decir algo. Es un programa de puertas abiertas. La puerta está abierta hasta las 11 y media de la noche para que venga el que quiera venir. Están todos invitados. La producción ha llamado a todos. Si quiere venir Horacio Rodríguez Larreta. Tiene que estar acá. Javier Milei. Javier, queremos que estés acá. Patricia Bullrich. Queremos que estés acá. Todo el Frente de Izquierda también queremos que estén acá. A todos, ¿eh? A los que van a venir y a los que van a venir más adelante. Seguramente queremos que vengan todos. ¿Qué va a pasar? Fidanza. Nacho Fidanza, bienvenido. Director de la Política Online. ¿Qué va a pasar? Hay nerviosismo. Hay especulación. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Es una de las elecciones con mayor incertidumbre, te diría, de los últimos años. La primaria entre juntos. ¿La de mayor incertidumbre de los últimos años? Sí. ¿Por parte de quién? ¿De los políticos o de la gente? No, sobre todo de los políticos. La primaria entre Patricia Bullrich y Larreta está, según todos los sondeos, últimos, prácticamente empatados. ¿Natalia? Para pesar de Tartu, yo te voy a decir que hay candidatos incluso que están muy pendientes de los indecisos. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. Yo les pregunto, ¿un indeciso define una elección? A ver, Amalia. Sí, absolutamente. Absolutamente. Primero porque son los que tienen el voto impulsivo. Es decir, a último momento. Sí. Así es que para mí sí, totalmente. Y en Mendoza fue rarísimo también porque hay muchos que se están absteniendo. Así que, en Mendoza, uno de cada tres votantes. Ahora, hay algo que es importante. Miren lo que es esto, ¿no? Las caras que sueñan ser presidentes de la nación, las caras que sueñan de alguna manera desde Schiaretti, Milley, Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, por este lado Sergio Massa, que va a estar hoy con nosotros acá, Grabois, Miriam Bregman, Solano. De alguna manera todos sueñan con tener ese bastón presidencial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, se lo leen y voy con vos, ¿eh? ¿Qué sentís? No, yo estaba pensando esto que decís vos del voto, si la gente tiene decidido su voto. Yo lo tengo hace rato y creo que mucha gente lo tiene y creo que parte de las encuestas, las encuestas fallan porque la gente está enojada con la política y ve a la encuesta como parte de la política. Pero hoy fui a la casa, a comer a la casa de mis suegros y mi sobrina me dijo, yo no sé todavía quién voy a votar. Raúl, dijiste me gusta eso. ¿Vos creés que las encuestas son, digo, parte del enojo de la gente, como que se mezcla encuestadores con política? No, yo no creo que la encuesta decida absolutamente nada respecto al voto. Sí, sirven para saber, especialmente le sirven a los periodistas y a los políticos para saber dónde están parados. Pero partí de una base, una de cada tres personas no va a votar. Una de cada tres, escuchen este dato, un dato importante y tremendo también, ¿no? Triste. Una de cada tres personas no va a votar. A ocho de cada diez personas no le interesa la política. Y noventa y siete de cada cien no contestan encuestas. A ver, Giovanna, ¿qué pasa en Rosario? Digo, vos sos periodista, el interior, la Argentina, muchos pensamos una Argentina quizá muy centralizada, en Buenos Aires, en la capital federal. ¿Qué pasa en un lugar tan icónico como Rosario? Lo que también está tan cuestionado, digo, el narcotráfico, la política, los intereses. A diferencia de lo que dice Seferino, para mí no hay nada decidido hasta el último día. La gente, sobre todo el interior del país, todavía no sabe quién va a votar. Porque además no conocen profundidad a los candidatos como sí se conocen acá, en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta no es conocido en el interior del país. Va a hacer campaña, lo conocen, pero la gente del interior tiene mucho enojo. Adorno y bienvenido. Yo preguntaba recién, Manu, de verdad, si los indecisos definen la elección, ¿no? Porque es el que no sabe, che, no sé, lo escucho a Massa hoy y quizá decida, lo escucho a Larreta hoy y quizá decida, quizá me vaya para otro lado. A ver, me parece que las encuestas hoy no sirven, sirven solo para eliminar marginales. Vos ahí nombraste, no sé, a Bregman, a Solano, a el propio Schiaretti. Me parece que te elimina a un montón de gente y te deja, todos sabemos por las encuestas, que hay cuatro que van a pelear la presidencia claramente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y me parece que son Massa, Milley, Burrich y Larreta, que bueno, de Burrich y Larreta, alguno va a quedar eliminado. Ahora, yo me quedo con lo que dijo Raúl, hay que mirar a la persona que no quiere ir a votar y me parece que la política lo tiene que entender al que no quiere ir a votar. A ver, Candelaria, ¿cómo se entiende al que no quiere ir a votar? Porque es difícil, hay que convencerlo, ¿no? Hay que convencerlo. Por eso la principal preocupación, tanto del oficialismo como de la oposición hoy, es que la gente vaya a votar el domingo, que la gente tome conciencia lo importante de las PASO, porque muchos piensan que no es importante ir a votar a los PASO y están muertos de miedo a los políticos por el nivel de abstención y de ausentismo que han habido en las provincias. Yo, a ver, digo, estamos ahora a días nada más, una semana. Imagínense que esta hora, en el programa que viene, ya segundo programa, un poquito más relajados también todos, vamos a estar diciendo, bueno, ya hay una clara tendencia para, seguramente a las 11 de la noche se van a conocer los resultados. ¿Qué define las PASO? Todo. Porque muchos dicen, ¿todo? ¿todo? A ver, a ver, Reato. Define todo, porque vos decís, hay indeciso. ¿Por qué hay indeciso? Primero, porque los titulares de cada una de la escudería no compiten. No compite Cristina, no compite Mauricio. Por lo tanto, las bases de uno y otro tienen menos entusiasmo. Los que están son los suplentes. Y los suplentes siempre generan menos entusiasmo. Sí, pero, Seferino, hay que ver si las PASO al final funcionan o no como una primera vuelta. O sea, 2019 te definieron hasta el mercado. Y en el 2015 también. Te tiraron la economía abajo. O sea, entonces, 22 de octubre, ¿va a ser el definitivo? Eso es lo que pasa con la PASO. ¿Vale, Seferino? Sí, yo creo que acá hay una gran interna que es la competitiva entre Larreta y Bullrich. Para ver cómo está la oposición. Y después, más a cuánto le saca Grabois. ¿Cuánto saca Milley? Pero más o menos ya debería estar todo... Pero ahí quiero ir un poco, ¿no? Porque también, digo, muchos pensamos en la interna de los políticos. Y también está la interna del bolsillo de uno. De pagar el supermercado. ¿Qué es lo que pasa? A ver, Nacho. No, yo creo que definen todos incluso en un sentido más profundo. Cuando vos tenés, en la primaria más competitiva, Bullrich, que te dice, yo voy por el ajuste a todo o nada. Y Larreta que te dice, yo voy por un acuerdo con el peronismo. Ahí hay una definición muy profunda. O sea, diálogo versus no diálogo. A ver, Lili. Hay un problema. Vos preguntabas la economía, el bolsillo. No conozco oficialismo que haya ganado con elevados índices de inflación, elevados niveles de pobreza. Y en la Argentina, que somos un modelo muy particular, tenemos al ministro de Economía de esa economía, que es candidato y es competitivo. Porque puede ser candidato, pero que no lo vote ni la abuela. Y es competitivo. Con lo cual, con lo cual, esto significa que de alguna manera el argentino es como que asume, con pesar, la inflación. El segundo país con más inflación del mundo, que es Turquía, acaba de reelegir a su presidente. Así que... ¿La gente no vota por bolsillo? No es una... Digo, porque muchas veces lo dijiste. A ver, Adorni, ¿la gente no vota con bolsillo? A ver, ¿qué pasa? Acá vos, primero, somos pobres, o la mitad del país es pobre. Tenés 115% de inflación, pero además tenés otro montón de problemas. Porque el que todavía come, lo matan en cualquier esquina, porque acá te afanan y nadie hace nada. Digo, además, todos tenemos miedo de perder el laburo. Como decía recién, todos cada vez ganamos menos. Digo, N-E... Eso no... Pará, porque él dice que eso no decide el voto. Él dice que no decide el voto. A ver, pará, pará, pará. Decímelo, a ver. Turquía es 50%. ¿Turquía qué? No es un buen ejemplo, porque Turquía es como dice Natalia. No es una democracia partidaria. No es una democracia partidaria. Pero ¿qué tiene que ver con... Pero igual hay un concepto, pará, pará, pará. Ordenándonos. Yo te digo un nato y vos me discutís algo, que es lo que te gusta a vos. Yo te estoy diciendo un nato, ¿no? Si está bien o está mal. A ver, Ceparino, un segundo, a ver. El compañero Cirolini es la expresión del oficialismo. Es lo que el oficialismo quiere instalar. El oficialismo quiere decir a la gente nos ve serio, nosotros vamos a derrotar la inflación. No se sabe cuándo, pero en algún momento. No la derrotan ahora. Y entonces dicen, el bolsillo no decide el voto. Lo cual es una gran... A ver, a ver, a ver. Zuleta, le hago una pregunta. ¿Qué edad tiene, con respeto, no? ¿Qué edad tiene? 75. 75 años. Pienso en una generación, ¿no? Que ha vivido un montón. Eso. Quiero saber cuántas veces nos dijeron, en este momento, hoy hay un programa de televisión increíble, como es, Intratables, para poder debatir esto, ¿no? Pero, ¿cuántas veces nos prometieron estar mejor? ¿Cuántas veces vivió el querer estar mejor? Obviamente hubo momentos mejores, momentos peores. Pero, ¿por qué esto es una bisagra? Estuvimos peor muchas. ¿Peor que ahora? En mi generación, compañeros míos mataron a otros compañeros. Pero no. Esa era la política. No tiene nada que ver. ¿Y por qué caemos entonces a decir que ahora define el bolsillo? Tontos neos verbales, estúpidos, vacuos, sin las ideas, sin propuestas. Si a usted le cuento toda la historia de los 70 para acá, la Argentina ha tenido momentos muy intensos de la política. Pero hasta tal punto que no podemos superarlo, lo que tenemos atrás. Y nos acompañan como perro fiel. ¿Y qué siente usted? Usted es un profesional muy reconocido. Seguramente mucha gente lee las encuestas, la de Raúl también, obviamente. ¿Qué le pasa cuando va a estar Argentina? Muchos dicen, no sé, o Gertrudev, que decía, la historia es cíclica, se repite. En la Argentina las cosas se repiten, pasan. ¿Por qué pasa lo que pasa todo el tiempo? Caemos en una crisis, volvemos a discutir a quién votamos, cómo votamos. Usted mira a América Latina. Este es un sistema que no cura, no cuida, no protege, no nos permite educar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, pero funciona, está funcionando. Chile no funciona, Bolivia no funciona, Perú, Colombia, México más o menos, Brasil más o menos. Está funcionando mal, pero está funcionando. Hay democracia en 40 años, nadie puede discutirlo. Podemos decir a dónde vamos. Y es un logro. Y es un logro. Absoluto. Sí, sí, por supuesto. Enrique, pero... A ver, a ver, a ver, un segundo, a ver. ¿Por qué los otros países no tienen inflación y nosotros estamos destrozados por la inflación? Estamos hablando del sistema político. En la economía podemos hablar aparte. Pero es relativo, el sistema político no va por fuera del sistema económico. Exactamente. Argentina es un país que dentro de poco vamos a llegar si seguimos hasta el 70% de pobres. Quiero decir que en la Argentina la política está funcionando. Y las soluciones van a venir de la política o no van a venir. Sí, pero el nivel... A ver, un segundo, un segundo, a ver, a ver, Lili. El nivel de... La debilidad institucional que tenemos es muy notoria. Es cierto que tenemos una democracia con todos sus poderes, pero hay una gran debilidad de las instituciones. Fíjense, porque pará, pará, un segundito, me parece un tema importante. Y mirá y presta atención. La inflación es como el kit de la cuestión, ¿no? Es solo la inflación, es la política. Vamos a debatirlo con este informe. Y puedo decir, maldita inflación. Mirá este informe que lo debatimos acá. Dale, mándale. 40 años de democracia. De los 40 años a la economía. ¿Qué nos pasó? Vengo ahora a exponerles el plan de batalla. Mirá Viñones con la inflación que se va a 433. El nuevo signo monetario se llamará Australia. Se lanzó el plan de Australia y no se llevaba a imprimir todo lo que se tenía que imprimir. Se resellaban los billetes viejos con una denominación con bastantes ceros menos. La inflación se ha convertido en el origen de todas las incertidumbres sociales. Nuevamente entraron a robar alimentos. Ir al supermercado y que te cambien el valor en el momento, en la figura que mejor explica esa situación. Se acabó la hiperinflación y la inflación porque hay convertibilidad. Pues bien, si me resulta cara la carne, en vez de comprar un kilo, compro tres cuartos de kilo. Es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Bueno, de la Rúa sabemos cómo termina. No tenemos crédito externo ni crédito interno. La Argentina está quebrada. Viene la devaluación de Dualde. El que depositó dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. No hay huevos. No hay huevos. No hay carne. No hay nada. Le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera. Los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno. Los fijan los empresarios y los grandes monopolios. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. ¿Cuándo se dispara el verdadero proceso inflacionario de vuelta en la Argentina? La toma de deuda. Este año terminaremos en la inflación de alrededor del 30%, lamentablemente. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en la Argentina. Tremendo pantallazo, ¿no? Una Argentina que hace mucho venimos discutiendo ¿Cuánto está el pan? ¿Cuánto está la leche? Si alguien come, si no come. Y depende de eso, ¿no? Ir al supermercado y de comprar. Y también de la escala. Entre el que es más rico y más pobre que muchos terminan pagando la misma inflación. Y para unos es mucho más cruel que para otros. Lili, ¿qué reflexión te da este informe a ver? Vos sabés que tenemos un promedio de 80 años 80 años con una inflación de 67%. Estoy hablando en promedios. En realidad los argentinos hace 100 años que vivimos con inflación. Tuvimos un periodo solo muy breve que fue en la convertibilidad trayéndolo más recientemente que le costó de la Rúa mantener un sistema que no servía. Este año, este año, el gobierno de Alberto Fernández se va a retirar con un 70% promedio de inflación. Acompáñame porque está bueno esto que está diciendo Lili. Te digo más, te digo más. El gobierno de Cristina Kirchner tuvo promedio 25%. El de Néstor, 11%. Estoy haciendo promedios, insisto. Esto les explica por qué hay un recuerdo del buen periodo de Néstor, pero sin embargo, si nos miramos, vamos a de la Rúa, ahí prácticamente había una inflación. Bueno, déjame mostrarlo en la gráfica lo que está explicando Lili, me parece que es el tema de batir. Obviamente ya voy con Payalol porque quiero mostrar ese bastón presidencial. Hay que estar, ¿eh? Ahora voy a conectar la tablet, obviamente, para tenerla acá y mostrarles un gráfico. Me parece impactante. Es la inflación, la discusión. Ahí lo tengo, mirá. Vamos de vuelta. Este es un estudio para caminarlo, ¿no? Para disfrutarlo. Pero verá que te encontrás con estos números y decís, guau, ¿no? Impresionante. Carlos Aún Menem, 69,7. Estos son el periodo completo, ¿no? El promedio del periodo completo. No promedio, porque los años fueron diferentes. Por eso dijiste recién, por ejemplo, Alberto Fernández, acá está, lo voy a agrandar acá un poco, 70%. El promedio de 70%. A ver, ¿qué genera esto, Tiburna, por ejemplo? ¿Qué genera esto, no? Porque los presidentes se miden por nivel de inflación. A ver, Tiburna. ¿Raúl? Sí, los presidentes... ¿Qué? Se miden por el nivel de inflación. No, no se miden por el nivel de inflación, pero indudablemente el nivel de inflación en el momento de las elecciones, en el caso de Mauricio Macri, fue determinante, por ejemplo. Ganó las de medio término cuando el nivel de inflación era bajo y perdió la presidencia. 41,8, ¿eh? 41,8, ¿eh? 41,8. A ver, Adorni. Perdón, no. Una aclaración. El 69% de Menem estuvo concentrado en el primer año y medio porque salíamos de la hiper de Alfonsín. Exacto. Bueno, ahí estuvo. Déjame sumarte. Desde que salimos de la convertibilidad a hoy, o sea, desde el 6 de enero del 2002 a hoy, 31.000% de inflación. Desde que el presidente... ¿Cuánto? 31.000. 31.000% de inflación. Desde que Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación, 170% de inflación y fue hace un año y nos fuimos a la año y medio. ¿Y por qué es tan difícil? A ver, Amalia, ¿por qué es tan difícil? Porque emiten, 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 mienten, emiten, emiten, emiten. O sea, no hay mucha presencia. ¿Qué pasa, Tartu? ¿Por qué no? ¿Falta el dólar? ¿Por qué no? No, porque, a ver, el último periodo de Macri no emitió y también hubo inflación. Sí, emitió. Sí, emitió. No, no emitió. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Y aparte vos tenés una zona de comodidad para los argentinos de la inflación. Porque vos decís, ¿vos te acordás mejor del 11% de Néstor de inflación o del 1 de la Rúa que terminó con 39 muertos? No. ¿Te acordás del 11% de Néstor que, perdón, que te sentías? Que vos ganabas más y te comprabas cosas. Con de la Rúa te fuiste al tacho. Teferino, ahora... Veníamos de una época muy compleja de de la Rúa. No se puede hacer tan reduccionista. Veníamos de una época donde básicamente teníamos el país fundido. Él lo fundió. No, señor. Él lo fundió. No, por favor. Veníamos de varios años de Benetton. Por sostener la gilada de la convertibilidad. Justamente. Por sostener el voto cuota, el voto licuadora. Pero en algún momento iba a explotar. ¿Y a quién le explotó a él? Porque él quiso sostenerse. Pero esto también va a explotar. Hubiera salido de ahí. No quiso. No se podía tampoco. ¿Qué pasa, Seferino? A ver, ¿qué pasa? Porque mira para arriba y dice, ¿qué pasa? A ver, hoy viene Sergio Massa. Digo, es un talón de Aquiles, por ejemplo, decirle a la inflación a él. Hay que preguntarle. Él se postula como el presidente que va a derrotar a la inflación. La pregunta obvia de la gente es ¿por qué no empezás ahora? Ya que estamos de ministro de Economía. Ya se la vamos a hacer. Lo va a poder contestar. Ahora, yo creo, ¿es bueno o malo tener inflación? Creo que es malísimo. Los países serios no lo tienen, que son todos menos nosotros. Ucrania tiene guerra, pero no tiene inflación. Nosotros tenemos inflación y eso es un gran fracaso del país y del gobierno. ¿Pero es solo monetario o es también político el fenómeno de la inflación? No, es multicausal, claramente. Es multicausal. Pero tiene una base que tiene que ver con el gasto público y tiene que ver con la emisión monetaria. Pero hay una cuestión que se llaman expectativas y que exceden a las cuestiones estrictamente macroeconómicas. Argentina, como bien dijo Lili, es un país que tiene 100 años de inflación y revertir eso solo fue posible en un periodo con la ley de la convertibilidad y duró lo que duró y estalló como estalló. No es tan fácil. A ver, Fernando. No, la gente no recuerda, la gente dice, no, qué bueno, el periodo de La Habana, yo creo que fue el mejor ministro de Economía que conocí. Es del 2001 al 2005, creo que fue. Con la base de Remes Lenikov. Me van a hablar encima cada vez que hablen. ¡Oh! Que arrancamos, primer programa. Yo no me acuerdo. Tranquilo, vamos de uno. Vamos de uno. Vamos de uno, dale. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Del 2001 al 2005, 2006, la inflación fue en bajísima. La gente lo que no se acuerda es que estábamos en default, no pagábamos para afuera. Entonces, como el peso de la deuda, cuando empezás a tener una deuda externa importante, te empieza a generar inflación. Porque vos venís un tiempo, decís, no pago más por un tiempo, los bonos se empezaron a pagar en 2008, tuviste siete años que no tuviste que mandar. Nacho, pregunta, ¿tenés una información en el último momento respecto a las próximas medidas? Sí. A ver, un segundo, atención. A ver. Dos de las personas más capaces que tiene masa. Decímelo tranquilo para que todos lo podamos entender, ¿no? Dos de las personas más importantes que tienen masa, ¿sí? Más capaces. Isandro Clery, vicepresidente del Baco Central, Guillermo Mitchell, director de la aduana. Están trabajando en un mini paquete para el día después de las PASO con tres ejes. Ingresos, paridad, brecha cambiaria. Perdón, ¿el brecha cambiaria es a cuánto va a estar el dólar? ¿El oficial? Yo quiero ser muy prudente. Está bien, seamos prudentes. Está bien que seamos prudentes, pero nos podemos preguntar a cuánto va a estar el dólar PASO. Son temas muy delicados. Ok, ok. Y el último tema es precios. Nacho, una pregunta. Precios. ¿Va a ser a favor de nosotros o va a ser a favor de otros? Todo lo que hacen entiendo que trata de ser a favor, pero también hay un... Pero le sale mal, ¿eh? Sí, y además el incondicionamiento se lo vamos a preguntar. Muy grande que se le... Se lo vamos a preguntar. En un ratito ya está llegando Ramiro Marra que sueña con ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero de verdad que le quiero agradecer por algo muy particular. Me hizo una corona de plata increíble. Adrián Pajarols, amigo, orfebre del Papa, entre tantas cosas, y tiene la enorme responsabilidad encima de hacer el bastón presidencial. Ahora te saludo un poquito más tranquilo, Adri, bienvenido. ¿Qué haces, hijo? ¿Cómo estás? Tranquilo. Explicame un poco esto. ¿Se puede tocar o no se puede? ¿Se puede tocar? ¿O se puede tocar el bastón presidencial antes que el presidente o la presidencial? ¿Qué responsabilidad? ¿Sos parte del pueblo? Claro. Esto nos pertenece a todos, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo está hecho este bastón presidencial y qué tiene de particular? A ver. A ver, de particular lo que tiene es que son características bien argentinas, es una madera de fresno, que es una madera que se utiliza para hacer herramientas y sobre todo de la uro. ¿No se escucha? ¿Me das otro micrófono? Perdón, ¿me das otro micrófono? Dame otro mic, estamos en vivo, no pasa nada, dame otro micrófono. ¿Se escucha ahora? Listo, dale ahora. Empecemos de vuelta, Adri, dale. Todo lo que dijimos era importante también, que no pasa nada. Bueno, nada, es una madera de fresno que está teñida para que tenga buen color, ilustre, después todo el trabajo es bien típico argentino, está todo hecho en plata 925, excepto el escudo nacional que es esmalte a fuego. Te voy a hacer una pregunta un poco jugada, pero buena, con buena intención. Sí. ¿Vale lo mismo? ¿Depende quién lo tenga esto? El valor histórico es súper importante. Es para todos igual. Siempre, yo te hago esta pregunta, yo te doy un sable, fierro, madera, si yo te digo que ese sable de fierro y madera era de San Martín, ¿vale más o vale menos? No, vale mucho más. Y bueno, entonces quiere decir que el contexto, y de ahí, mirá, te paso a otro bastón que yo lo traje por una cuestión afectiva pero histórica. ¿Este? ¿Es diferente? Y histórica te involucra a vos. ¿A mí? Sí, yo no sé si vos te acordás, pero vos en el 2007 presentaste un bastón. Hace muchos años. Bueno, la historia se repite, ¿vieron? cuando dije, perdón, en C5N, lo puedo mencionar, ¿sí? Cuando hacía allá. Mirá. Un trabajo. Sí, está bien, está bien. Ese bastón fue para la primera presidencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Y ahí está la foto, y yo supongo que es la razón por la cual no fue recibido, de quien en su momento no era una persona de buenas relaciones con ella. El Papa. Exactamente. Entonces, este bastón tiene un valor histórico importantísimo, primero, porque la señora hizo una carrera política brillante, como político digo, fue lo otro, pero cuesta un minuto. Sí, por supuesto, por supuesto. Y este es el único bastón presidencial bendecido por un Papa, y encima un Papa argentino. Wow, tremendo. Adri, gracias por haber venido, para mí un lujo, y ¿sabés qué? Una responsabilidad enorme poder mostrarle a quien quizá desee ser el próximo presidente, que eso es una responsabilidad y como dijiste, es el bastón del pueblo. Exactamente. Me encantó, gracias, y gracias por esto, que lo voy a llevar en todo el programa. Impresionante. En un ratito ya viene Ramiro Marra, están las puertas abiertas del canal, ¿no? O sea, puede venir Rodríguez Larreta, 23.30, puede venir acá. Puede venir Patricia Bullrich. Que venga. Les quiero decir algo, la producción llamó a todos los candidatos. Obviamente, entendemos, están con una agenda ocupada, algunos viajan, el que quiera puede venir acá. Queremos escucharlos a todos. Y en esta mesa que está acá el bastón, vamos a tener algunos mano a mano, obviamente vamos a abrir con este excelente grupo de periodistas, que para mí es un honor estar obviamente acá con ellos acompañado. Vamos a tener muchas notas y queremos saber también tus preguntas. Voy a abrir el iPad, vas a poder seguir la cuenta de Intratables. Ya llegó Marra, mirá, acá está Ramiro. Ya en un ratito voy con él. Quiero que veamos juntos esto, ¿no? Milley, muchos dicen es el outsider de la política. ¿Qué es lo que pasa con el fenómeno Milley? Es un fenómeno político. Ahí está Marra, ¿cómo andás Rami? ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Vení, pasa, bienvenido. Bienvenido al nuevo Intratable. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ponete cómodo, te vamos a ubicar. ¿Qué es lo que pasa con Javier Milley? Muchos dicen, che, es un fenómeno político. Otros dicen, es una bomba de humo. ¿Se puede cumplir lo que él dice? Miren este informe y lo compartimos así. Dale, andale. Sin querer pertenecer a la casta política que tanto rechaza, pero con la firme intención de sentarse en el sillón de Rivadavia, Javier Milley se ha ido posicionando en el mapa electoral de nuestro país, donde con un estilo tan polémico como único, intenta seguir ganando votantes. Para la lógica de la política, yo soy un error. Usted dice que va a ser presidente, ¿con quién le gustaría llegar al balotaje? En principio me da lo mismo, no importa con quién llega al balotaje, le ganan a cualquiera. Soy peligroso para la casta política. Hola, soy el general AMCAP. Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Excéntrico, violento para algunos. Está gritando, me está poniendo la cara acá adelante, no dejas hablar a nadie. Gracioso para otros. Puede ser que es un superamante, con un fuerte amor por sus mascotas. Son uno de los seres más maravillosos del universo. Y una admiración muy especial por su hermana. Cari es muy sencillo que te quería divulgar. No hay duda que Javier Milei es el candidato más extrovertido de nuestra política nacional. ¿Será que siendo tan crítico con la casta política no ha podido escapar a la misma? Ustedes son lo peor. Ustedes son la decadencia. Firme y serio candidato, simple fenómeno político o una expansiva bomba de humo electoral. Milei, gracias por haber venido y lo liberamos. Jamás podrás liberar a alguien que es naturalmente libre. Bueno, tremendo informe. Javier Milei, vení que te freno. ¿Quién es Javier Milei? A ver, Lili, definilo. Javier Milei es un economista que para mí la característica principal de él es que fue un disruptivo. Él lo que hizo fue canalizar lo que muchos argentinos se sintieron muy decepcionados con la política y él lo refrescó diciendo la casta. A ver, Amalia. Para mí es una bomba de humo y es todo junto. ¿Bomba de humo? Sí, porque es cierto lo que dice Lili que dio aire, que dio un espacio, pero también es cierto que lo que propone es irrealizable. O sea, que en la realidad, en lo concreto, no es así, tiene muchísimas denuncias. ¿Sabés qué pasa, Amalia? También Milei que sin embargo tiene un nivel de improvisación y de agresividad inmensa que no comparto y lo digo así con mayúsculas. Sin embargo, es alguien que canaliza algo que le pasa a muchos argentinos. Están podridos del Estado de pagar impuestos, de la inflación, de la pobreza y el tipo de derecho y además redes sociales. A ver, un segundo, a ver, Tartu. Perdón. Yo creo que no, yo creo que es un cholulo. ¿Cholulo? Sí, le gusta esto, le gusta venir a los medios. Está Ramiro Marra, no, pero de verdad, cholulo no sé si es un término. No, no, Ramiro lo conozco. No, con respeto, tranquilo, no es un insulto. Digo, le gusta la cámara, le gusta la tele, le gusta ser famoso, le gusta estar con su novia contando sus capacidades amatorias, le gusta ser famoso. ¿Logró ser famoso siendo político? Podría haber sido estrella de rock o futbolista, es lo mismo. ¿Eh, Rato? Yo creo que encontró dos ejes muy importantes, el hastío de la gente con la casta política y el hastío de la gente con la inflación, dos grandes temas. Pero me parece que por ahora la casta política lo está derrotando, por lo menos lo ha derrotado en todas las elecciones provinciales porque es muy difícil armar un partido político. La casta política va 9 a 0, más o menos. Vamos a ver cómo le va la paso. Dame un segundito que esté escuchando todo esto Ramiro Marra y de verdad le quiero dar la bienvenida. Entonces, el primero en llegar acá podemos decir, ¿no? Bienvenido. Contento de que vuelva Intratables, así podemos sumar más votos. Y más voces. Y por supuesto, acá empezamos ganando nosotros. ¿Por qué no vino Javier? Hablaste con él, yo le escribí, le escribimos todos en la producción. Dijo que no le gusta más el formato y nació acá, digo, me extraña, ¿no? Tenía otros compromisos. Tenía otros compromisos. No lo hablé, pero claramente Intratables fue el lugar donde empezamos los liberales a poder volver a hablar en la Argentina. Bueno. Fuimos los primeros atacados por el relato kirchnerista. Y acá, acá pasa los gritos a veces levantando la voz porque era la manera, es la manera de este programa, hay que reconocerlo. Sí. Y así nos hicimos notar y así pudimos formar un partido político nuevo y ahora, bueno, un informe sobre nosotros, sobre Javier. ¿Y qué opinás de eso, no? Porque un poco se plantea esto, si es un fenómeno como un showman, como una persona que le gusta la fama o que ha trascendido, un outsider como se conoce o realmente un fenómeno político que en las elecciones va a pisar fuerte. Yo creo que lo que distingue a Javier Milley es que él es un liberal. No hubiera existido un Javier Milley de izquierda o un Javier Milley kirchnerista o un Javier Milley de Juntos por el Cambio. Existe un Javier Milley porque defiende ideas distintas a las que se venían planteando en la Argentina. En la Argentina se plantean ideas socialistas hace 20 años. No. Y viene alguien y plantea algo diferente y por supuesto que la gente lo va a votar. ¿Vos siempre fuiste liberal? Siempre fui liberal. ¿Qué es ser liberal? Un segundo, un segundo. Eso quiero saber. ¿Qué es ser liberal en la Argentina? Ante todo, respetar al otro. Ante todo, la propiedad privada. ¿El resto de las ideologías no respeta? Por supuesto que no respetan. Siempre atosigan. ¿Qué es lo que no respeta? Eso es interesante, ¿no? Porque un poco la llegada de ustedes es contradecir que sea el rol tradicional del Estado como lo conocemos, ¿no? Exactamente. La propiedad privada, la seguridad jurídica, el libre mercado. Todo eso es lo que el liberalismo propaga como ideas y es lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué es lo que pasa en otras partes del mundo? No es que son impracticables. ¿Dolarizar es impracticable o es practicable? Eso es importante. Mirá, te pongo acá el dólar. Pónemelo acá en la pantalla, por favor. Por supuesto que no es impracticable. Te pongo el dólar porque se habla mucho de esto, ¿no? El dólar, el peso, la moneda nuestra, la soberanía, como dicen muchos, económica. ¿Se puede dolarizar o no? Acá está, mirá. El dólar, ahí está. Por eso el dólar sube todo el tiempo porque la gente se dolariza. La pregunta es con qué, ¿no? O cómo. Con dólares. ¿Cuál es? ¿De dónde? Bueno, ahí nosotros tenemos un plan técnico capaz muy difícil para algunos porque no tienen la capacidad técnica de entender cómo es un proceso de dolarización. Sí. El cual no hicimos nosotros, o sea, es uno nuestro mejorado. Sí. Que es de Emilio Campos, quien no es parte de nuestro espacio político. Ok. Es una persona que escribió un libro, desarrolló todo un modelo y nosotros dijimos, es mejor que el nuestro. No es parte de nuestro espacio político y hoy estamos siendo... Pero vos creés en eso, creés que es posible en la Argentina, en esta Argentina de hoy donde tenemos un cepo, donde no hay reservas. Ahora, ¿es posible? No es posible. No es posible. Espera, espera, ¿es posible? Ramiro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La primera pregunta es ¿cómo podría ser una dolarización aún en plazo? Porque entiendo. ¿Cómo podría ser? ¿De dónde traes los dólares necesarios? ¿Y a cuántos irían nuestros salarios? Bueno, primero que nuestros salarios lo que harían serían recuperarse en dólares. Hoy están destrozados. Pero ¿es posible para Emalia? ¿Es posible para vos o no? No. ¿Por qué decís que no? Porque tenemos 7.400 millones de reservas en negativo en el banco. O sea, ¿de dónde saca los dólares? Perdón que yo no entiende que sea una burra. Pero te lo explico. Primero, te sugiero que leas el libro de Emilio Campo, que está toda la propuesta completa, también está el blog si no querés comprar el libro y podés ver en detalle cómo se hace todo el proceso. Explícamelo vos. ¿Esto se hace los activos del Banco Central? ¿Sabés cuántos hay en el activo Banco Central? ¿Cómo? Decime cómo. Hay activos Banco Central. Para mí, pero no solo para mí, sino también para la gente que no cree y no entiende. Como vos dijiste que no se podía, entendí que se podía. Igual tranquilos. Pará, un segundo, pará. Esto sí va a ser nuevo de este programa. Un segundo. Déjenme hacer un paréntesis. Yo lo que quiero es que vengas acá como va a venir cualquiera y que disfrute de las preguntas. No vayamos un tono... Digo, me parece... Bajemos un cambio porque me parece que está bueno que lo expliques. Porque no fue una pregunta, fue una afirmación. No, no, no. ¿Con qué te digo? Si vos en una afirmación pones una pregunta, no es una pregunta. Vamos para adelante entonces. ¿Con qué? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es hacer un trust en Estados Unidos donde vos mandás todas las deudas que tiene el Banco Central. Pero entiendan esto. Si vos dolarizás, la gente no va a ir a buscar los dólares, lo va a ir a depositar. ¿Saben por qué no hay dólares en el Banco Central? ¿Por qué? Porque hay pesos. Como hay pesos, la gente los saca del banco. ¿Me bancás un segundo? Cuando vos dolarizás, no sé, ponemos hoy hay que dolarizar la economía. ¿Podemos hacer algún numerito a cuánto debería estar el dólar hoy? Ya lo tenemos a Ramiro, ¿no? Ponele que hoy, no sé, mi ley es presidente, ¿no? Ajá. Y te dice, a partir de este momento, que seguramente es lo que propone o lo que está explicando Ramiro acá, vamos a dolarizar. Claro, exactamente. ¿Se puede agarrar tipo la libreta del almacén y calcular con el sueldo que tiene una cuánto debería estar el dólar hoy? Podemos calcular cuánto. O sea, si vos, con los activos y los pasivos del Banco Central que tenés hoy y tenés que salir a rescatarlos porque vas a retirar los pesos de circulación y vas a poner en circulación dólares que nosotros no tenemos la capacidad de emitir porque no somos Estados Unidos, entonces, hay una consultora especializada en esto que hizo los cálculos, no los hice yo, lo hizo la consultora 1816 y dijo que para eso el dólar tendría que valer hoy 10.000 pesos. Hoy debería, pará, 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 hoy debería valer 10.000, más o menos en un cálculo. ¿Qué vale? Tiene un precio, ¿cuánto vale el dólar? ¿Qué dicen en 570 y pico? Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? A ver, toquen pará. Ya tuvimos reuniones, se pasa que capaz de quedarse con la parte del otro. Está bien la información que está trayendo que una consultora hizo ese informe. También hay una consultora que se llama Anker, que creo que es de Toto Caputo, que también dijo que se podía dolarizar al tipo de cambio que tenemos hoy. Por supuesto, que lo que se destaca siempre es lo que se destaca. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Nosotros tuvimos reuniones con la gente de 1816 para debatir su informe. Estuvo Emilio Campos. Pero que se enojaron ustedes que le llamaban por teléfono diciendo, che, ¿cómo sacaste un dólar a 10.000? Hice un informe que no era completo y le explicamos cómo era todo el proceso porque no lo habían entendido. Pongamos un sueldo básico. ¿Cuánto es un sueldo básico en la Argentina? ¿Canario mínimo hoy está en 105.000 pesos? 105.000 pesos. Explícale al que te está viendo en este momento, alguien que está luchándola para llegar a fin de mes. ¿Cómo sería esa Argentina en la que te levantás vos y decís, a partir de ahora yo voy a un kiosco y pago un chicle con un dólar? O sea, ¿cómo sería esa conversión de mi sueldo a ese billete dólar? O sea, esos pesos que yo recibo a la dolarización. ¿Cómo sería? Primero que tenemos salarios en dólares muy bajos. Entonces van a empezar a recuperar los salarios. ¿Cómo? Y porque vamos a empezar a cobrar en dólares. Si vos sos empresario o vos sos un comerciante te van a pagar con dólares. Entonces el salario lo vas a pagar en dólares. Los impuestos se van a pagar en dólares. Todo va a circular en dólares. Los ahorros que tiene la gente hoy que hablan de 400.000 millones de dólares, miren los dólares que hay. Fuera del sistema bancario. Fuera del sistema bancario van a aparecer en la economía. O sea, lo primero que hace falta por lo que entiendo es confianza. Porque la gente los tiene afuera, ¿no? También. A ver, un segundo. Fernando, a ver. No, yo lo que... ¿Vio cuando hay equipo? ¿Vio que hay países que dicen queremos entrar en el Mundial de Fútbol y somos un desastre? ¿Usted qué se toma de ejemplo? A Brasil, a Argentina, a los que salen campeones del mundo, a Francia. Estos muchachos toman de ejemplo a los países como Panamá, Ecuador, El Salvador, Micronesia y Timor Oriental. Alemania no dolarizó. Japón no dolarizó. Los países serios del mundo... Perdón, ¿le gusta hablar de países serios? Ninguno de los países es un país serios. ¿Sabes lo que hicieron con el euro? ¿Sabes lo que pasó con España, Francia, Italia? No dolarizaron. No, ¿qué hicieron? Hicieron un banco central único, hicieron el euro que es muy parecido al dólar. ¿Por qué? Porque funcionaban mal las políticas monetarias de los países. Ahora te sigo. Ecuador está mejor que nosotros. Si vos querés tantos pobres, vos querés más pobres, seguí con el modelo de Argentina. Manuel, a ver Manuel, está llegando Guillermo Moreno también, lo veo Solano también. Un segundo, chicos. Un segundo, un segundo. De verdad, se dolarizó con el paso del tiempo, los salarios reales mejoraron, los salarios en dólares mejoraron y la economía no solo estabilizó y se quedó sin inflación, sino que además creció. Pero además, ¿por qué no probar? Yo lo leí el libro de Emilio Campo y lo entrevisté de Emilio Campo y me parece que es viable el proceso de dolarización. Ahora, no sé que estamos discutiendo con una inflación de 120% anual y con los salarios más bajos de toda Latinoamérica. Estamos discutiendo sin sentido. A ver, a ver, Fernando. No, ningún país seguir así. Pero, perdóneme, con esa teoría de que tenemos que buscar una moneda porque no la podemos generar, tendríamos que traer políticos importados porque no podemos generar políticos que anden bien, entonces traes políticos importados. No hay políticos importados. Ahora, miren, yo vuelvo a Ramiro, ya está llegando Guillermo Moreno, que lo veo, veo a muchos candidatos que van llegando, me encanta, me encanta que vengan, de verdad se los voy a agradecer mucho porque el domingo nos vamos a encontrar todos acá debatiendo, debatiendo el futuro de la Argentina. O sea, hoy si vos no sos presidente el día de mañana podés configurar una oposición, ¿no? Y también es un rol importantísimo para saber lo que nos va a pasar a nosotros como argentinos. Hay algo importante, la oralización no se hace desde el día uno, es todo un proceso que lleva un debido tiempo, el que se quiera quedar en pesos, acá como el panelista, se va a poder quedar en pesos. Vamos a ver cuánto tiempo se queda en pesos. ¿Vos ahorrás? Capaz va a su trabajo y dice quiero cobrar en pesos. ¿Vos ahorrás? Sí, ahorro e invierto. ¿En qué ahorrás? Por supuesto, en moneda dura, mido mis inversiones. Tengo diferente tipo de inversiones, pero lo hago en moneda dura para analizar las inversiones, no lo voy a hacer en pesos. Lo de pesos es una locura. ¿Sabés que hay algo? El peso no es una moneda, el peso está hecho para hacernos cada vez más pobres. ¿Quién nos hace cada vez más pobres? La dirigencia política que a través del Banco Central emite dinero, genera inflación y eso genera pobres. Mirá, te voy a mostrar una foto. Cualquiera que esté defendiendo el peso está defendiendo que haya más pobres en la Argentina. Mostrame esta foto de la tablet, por favor, porque esto también es parte de lo que quizás muchas organizaciones de las entrevistas un poco más iconográficas acá. Vamos a ir poniendo esto que nos pasa a todos. De hecho, ya los invito a participar en las redes sociales también de Intratables. Pregunten, manden que le vamos a preguntar a Ramiro Yabro el Instagram de Intratables para que lo sigan y poder preguntarle a él. Vos dijiste que, de hecho, formás parte de bastantes proyectos para erradicar los piquetes, sobre todo en la 9 de julio, que es un fenómeno muy de la capital federal. Sin duda. Y esto también, muchas veces las protestas están radicadas en queremos cobrar más, queremos más planes, queremos llegar a fin de mes, queremos mejor educación. Hay muchos reclamos mezclados con política también. ¿Qué vas a hacer con esto? Esos reclamos son de dirigentes políticos que actúan como mafias que lo único que hacen es extorsionar a los poderes del mundo. ¿Los piqueteros son mafiosos? Los líderes piqueteros. Hay mucha gente que es víctima. Meter los presos como dice el artículo 194. ¿Vos? No, la fuerza de seguridad. Ah, ok. Si soy jefe de gobierno voy a tener potestazo la fuerza de seguridad para darles el apoyo político para que puedan ejercer... O sea, vos un belibón y decís, deténganlo. Sí, por supuesto. Nico. Ahora, pero pará. Pará, no, ¿qué digo yo? Es lo que dice el Código Penal. Sí, está bueno, está bueno. Si el artículo 194 del Código Penal dice que hay que meterlo a preso hay que meterlo a preso. ¿Seferino? Nico. Ah, pará, pará, Nacho, perdón. Sí, dale. Me parece que hay una diferencia entre lo que dice el Código Penal y las posibilidades de la realidad. Si tenés 30.000 piqueteros en la 9 de julio no tenés cárcel. Pero si yo no he querido meter 30.000 yo he querido a los líderes piqueteros recién. Solo a los líderes. No sé si me escuchaste. Y vos decís que sin los líderes porque, pará, no me quiero mezclar e ir a la filosofía pero es un poco, viste, el monstruo. Vos te vas a un leviatán que te dice que te marca todo el poder lo destruyen y después sube otro. Digo, ¿cómo sigue eso? A ver. Siempre una cuestión de cantidad que hay un millón de ladrones y nosotros los dejamos en la calle porque son un millón. Ah, claro. ¿Qué harías con los... Y aparte te cuento que tengo una propuesta que es armar crear una nueva alcaidía construir una nueva alcaidía que es una cárcel en la Ciudad de Buenos Aires para que entren todos los chorros todos los piqueteros todos los trapitos todo lo que cometen un delito en la Ciudad de Buenos Aires. Están mirando diferentes ideas, ¿no? Yo veo a cada uno de los candidatos algunos diciendo que no y les agradezco, ¿verdad? Me encanta que vengan acá porque me habían dicho que este show era grande pero que vengan acá es impresionante y vamos a escuchar a todos porque cada uno de los que está acá representa muchas ideas. ¿Cuánto... Lili, pero no sé si tenés este dato no quiero matar a nadie díganme, sino... ¿Cuánto gastamos en planes sociales en la Argentina? En realidad en planes sociales no es tanto se va el 60% del presupuesto nacional el 60% del presupuesto nacional Es mucho, para, es un montón. Es un montón e incluidas jubilaciones quiero aclarar se va en lo que es gasto social En lo que hace a los planes en sí mismo no es tanto en relación al PIB el problema es que son casi 16 millones de personas que ahora sí hablo de planes sociales distintos planes son 16 millones de personas que viven con distintos tipos de asistencia ¿Cómo cortas eso? Nosotros no dijimos que íbamos a cortar los planes sociales ¿Qué hacés con eso? ¿Pero cuándo dijimos que íbamos a cortar los planes sociales? No, pregunto Y pará, entonces pregúntáselo al revés ¿Qué vas a hacer con los planes sociales? Te vuelvo a preguntar ¿Qué plantean? ¿Qué van a hacer? Lo que vamos a hacer es ayudar a que el sector privado haga nuevos puestos de trabajo y que eso le genere un ingreso mayor a la persona que tiene un plan social que deje el plan social y se ponga... La pregunta es cómo ¿Te está mirando un empresario...? Hay una necesidad ¿Cómo podemos hablar de sacar un plan social cuando hay gente que come de eso? Ramiro, pero espera Es una locura Te está mirando un empresario que seguramente hoy se queja como le pasa a muchos por la presión impositiva que hay en la Argentina ¿No? ¿Sacar la pata a ellos también es liberarlos a que contraten más gente? Por supuesto Quieren contratar más gente Si contratan capital humano van a poder ganar más plata ¿Pero cuál sería el plan para decir a una persona que hoy está acostumbrada a recibir un plan social a decirle ahora tenés que ir a laburar o tenés que tener un laburo? Porque van a ganar más que estar laburando Claro Son gente que quiere trabajar lo que pasa es que si te pagan 2 pesos con 50 para laburar y te pagan 5 pesos en un plan vas a agarrar los 5 pesos Déjame ir a la experiencia ¿No? Los años Yo recién preguntaba a mí me reinteresa obviamente pienso en mis viejos estas charlas lindas que uno tiene también por generaciones y los veo obviamente desde el mayor respeto del conocimiento ¿No? ¿Qué han pasado tantas y tan bravas? ¿Qué se hace con los planes sociales? ¿Y qué son los planes sociales en la Argentina? Los planes sociales son emergentes de que no haya trabajo la gente es pobre porque no tiene trabajo hay que generar condiciones para que haya trabajo y eso no es una cosa extraña en todo el mundo esa batalla se ha liberado y se ha ganado ¿Raúl? Sí, bueno básicamente es eso vos fijate que en la Argentina desde que empezó la democracia del 80 me acuerdo el primer plan social fue la caja alimentaria la caja pan el programa alimentario nacional desde ese momento hasta ahora cada vez se gasta más en desarrollo social y cada vez hay más pobres cada vez se gasta más en educación cada vez es peor cada vez se gasta más en salud pública y no alcanza hay algo que no funciona en el sistema vos te preguntás ¿Por qué la gente no va a votar? Volvamos a la pregunta inicial de todas ¿Por qué no va a votar? aprovechando que está Amarra acá yo en algún momento pensé que en el interior todas las elecciones que hubo en el interior del país donde no le fue bien a la libertad avanza sacó 15% con Menem pero Menem hubiera sacado 15% la gente no fue a votar porque no tiene interés en lo que pasa en la política porque desconecta su vida de la política no fue a votar porque piensa que es todo lo mismo o no fue a votar porque Javier Milei no estaba en la boleta Te doy 30 segundos Ramiro y le respondes a la gente por qué tienen que ir a votar y me parece un mensaje importantísimo en el programa que vaya a votar la gente tenés esa cámara toda para vos y me encantaría que en 30 segundos agradeciendo tu visita de verdad Ramiro le digas a la gente por qué tiene que ir a votar ahora el domingo Tiene que ir a votar porque apareció un espacio político en la escena política argentina que plantea las cosas de una manera diferente no somos nombres propios somos un proyecto ideológico defendemos las ideas del liberalismo que son las ideas que sacaron adelante a la humanidad bajó la pobreza en el mundo gracias al liberalismo y al capitalismo aumentó la expectativa de vida y mejoró la calidad de vida no puede ser que en la Argentina estemos discutiendo estas ideas que ya fracasaron hace mucho tiempo La última a esta hora el domingo que viene ¿cómo vas a estar? 22-14 ¿ya es 22-14? Y seguramente no vamos a tener los resultados porque la reta cambió el sistema de votación para beneficiar a un candidato pero vas a estar nervioso vas a estar no es un tema de nervios vas a estar con Javier es un tema de un golpe institucional que se hizo en la ciudad de Buenos Aires ¿golpe institucional de la reta? por supuesto cambiar la regla de juego lo dijo él el año pasado cuando fue la discusión de las primarias cambiar la regla de juego a último momento para beneficiar a un candidato en particular que no era parte de su partido político porque es el radicalismo claramente es algo que nos hace mal a todos entonces seguramente se van a retrasar los resultados como estamos acostumbrados gracias por haber venido Ramiro ¿vas a volver? siempre por supuesto eso es lo más importante ahora vos también hiciste muchas redes sociales de verdad gracias Ramiro Marra por venir los candidatos de verdad hacen de todo por un voto podemos decir y ahora sobre todo hay una cosa para cautivar el voto joven ya está llegando Guillermo Moreno está llegando Solano también está llegando Santillán que acá la estoy viendo también les agradezco mucho está Alessandro hay mucha gente que obviamente quiere convencerte de que los votes algunos por ser presidentes u otro rol obviamente en la política argentina ¿vale hacer cualquier cosa en las redes sociales por ese voto? fíjense este informe que es muy interesante lo debatimos acá dale mandato corren tiempos modernos y como no podía ser de otra manera el universo político se ha metido de lleno en las redes sociales con la clara intención de sumar votos y cuanto más se viraliza el vale todo electoral más duplica la apuesta de los nuevos influencers de nuestra política nacional me desafiaron a hacer un sándwich en un minuto que no le pongan un pan y se lo coman que no le pongan un pan y se lo coman acá con él vamos salchillita no se lo tenés que permitir salchillita es un asco queda claro que por lo desestructuradas que son las redes se han convertido en terreno fértil para que los contenidos que allí se comparten no sean del todo políticamente correctos que digamos el canfresa le gusta a Disney maneja un mini rompe las redes cuando se pone bikini solo en vino fuma Philly yo lo que quiero es dolarizar y prende fuego el banco cerebral let's go surfing now everybody's learning how come on a safari with me ¿cuál es Máser? ¡Máser! 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 Hemos quedado necesitados nosotros nosotros que nos movamos para reglar esto no se volvió a Sergio Massa 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 lo hizo ante esta nueva tendencia de políticos haciendo uso de las redes en favor de sus campañas la pregunta es ¿estaremos frente al vale todo con tal de sumar un voto? hoy cumpleaños el año pasado cuando vine había nacido 27 de julio voy a saludar ¿está bien? siento este amor aunque me duela el corazón detrás de las paredes pasó algo ahí soy el único que le hacía cantar un pim pam ¿en serio? ¡sí! ahí la manito la manito así así es en vivo alimentando a bananas para comer el postre vigilante es cremoso y batata esa es la pregunta vale todo por un voto es tremendo lo que estamos viviendo en estas elecciones yo sé que muchos se ríen muchos sonríen muchos dicen bueno sí ¿por qué no? está la oportunidad Guillermo ¿cómo te va? buenas noches ¿todo bien? Mauricio bienvenido también gracias por venir sé que también lo voy a aclarar Guillermo tiene una cita en otro programa también y es venido acá un ratito voy a arrancar por esto ¿por qué hay que cortarlo usted? mira porque en este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas fracasaron los radicales y fracasaron fracasaron con la alianza y fracasaron con el gobierno que cambiemos fracasaron los liberales y los neoliberales en el gobierno de Macri fracasaron los progresistas en este gobierno y los únicos que no fracasamos cuando a voto fue bien fue en la década ganada se pueden reír acá fue el único momento en que este canal invertía ¿por qué se reían? digo es cómico es tragicómico ¿por qué? no quiero saber hay un credo bueno que dice hay razones del corazón que la razón no entiende y por ahí me parece que Moreno lo digo con todo respeto se lo digo con todo respeto me parece que usted es un enamorado del peronismo que no sé si hay algo afuera del peronismo no hay nada no hay nada fuera del peronismo no hay nada nada no hay nada o están los otros del campo los que cortan la cabeza acá lo único que hay que hacer es preguntarle a los trabajadores en este canal cuando cobraban en tiempo y forma le preguntamos a los trabajadores que están ahí los que trabajan no los que están de este lado no los que están de este lado porque es una casta esta que está de este lado ¿qué pasa acá? pero lo que están en realidad son cuentas propistas los trabajadores que recibían su entipendio tenían su obra social si fue en la década ganar ha sido Guillermo primer día de presidente cambiamos este sillón ponemos el sillón de Rivadavia ¿cómo le decís a los argentinos? primeras horas bueno primeras horas ¿cómo bajás la inflación? ¿qué decís? lo primero que hay que hacer es terminar con el Paco para eso hay que ir a Nordelta que es donde empieza el Paco ¿está bien? ¿el Paco empieza en Nordelta? sí, no hay ninguna duda vos no lo sabés no lo tenés por qué saber porque sos periodista pero mi obligación es saberlo si hay alguno acá que dice que no ¿qué pasa? es un día cómico que se ríe ¿Arce Ferino? yo me río me río porque esa definición no, no, no todo lo contrario es como ese todo lo contrario gracioso que le dice que le dice ríasele por eso quiero saber qué es lo que pasa Moreno sigue con lo del TikTok yo me ríe del TikTok y ahora aparece Moreno diciendo que los únicos días felices fueron el peronismo pero si peronistas eran Menem Dualde Kirchner Cristina Alberto Basermasa ¿todo eso son peronistas? ¿este gobierno es peronista? no, ya dije que no socialdemócrata es progresista lo dije desde el primer a ver Mauricio ¿estás abierto? ¿está abierto Mauricio? a ver, habla y dale a lo que apunto ahora sí Guillermo es que mucha gente se disfraza de peronista pero la realidad que la experiencia peronista en la Argentina ha sido nefasta más allá del credo peronista ¿no? o sea lo que hemos visto la realidad es que acá fracasaron todos hace 40 años que fracasan todos se fue la dictadura la peor dictadura la más asesina la peor dictadura que tuvimos y cuando se fue había 8% de pobreza y hoy tenemos 40 es decir la realidad que damos vergüenza ¿se siente responsable de lo que pasa? cuando nosotros cuando yo me fui del gobierno la pobreza era del 7% ¿de cuánto? ¿de cuánto? no, morí 7% en Alemania perdón, ese dato era así 7% no, mentira Lili, a ver voy con vos un segundo, un segundo un segundo a ver Lili un segundo, un segundo un segundo un segundo un segundo de a uno, de a uno a ver de a uno, de a uno de a uno Guillermo 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 7% no era la pobreza no jorobemos además de hecho había planes sociales mira, mi Guillermo que vos me conocías oferté en este mismo canal sentadito acá ella estaba en el panel el resto no me acuerdo pero me parece que ella sí estaba yo sí cuando le pregunté a Tombolini cómo se calculaba la tasa de interés en este mismo canal ofrecí en el gobierno de Macri en el año 16 que cualquier equipo de la oposición de periodistas debatíamos sobre la realidad del INDEC no vino nunca ni los radicales ni los de Macri ninguno vino a debatir sobre la realidad déjame darle no, para no voy a recogerle el guante ¿en qué año decís que había 13,7%? cuando nos fuimos en el 13 ¿en 2010 te gusta? 13 no, 13 te dije 2013 13 te dije 13% perdón estoy media sola 2013 año 2013 bueno, tengo 2010 había 29.1 no, ¿sabés qué pasa? bajaste un montonazo no, no, no pará un poquito pará mira, lo entiende acá lo tengo pico, para, para de uno ¿sabés qué pasa? el INDEC de Macri tuvo 6 meses cerrados y rearmó las estadísticas vos ya tienes que agarrar las estadísticas que dejó la década a ganar vení, vení vení para acá dame un segundo déjame recibirlo a Gabriel Solano y a Juliana Cendillán Gabriel, ¿cómo te va? bienvenido perdón, ¿puedo decir la izquierda y la derecha unidos? ¿o no? ¿cómo te va? son liberales los liberales son de derecha o no? los liberales somos una oferta electoral que intentamos del centro a la derecha todo ¿es la derecha o no? centro-derecha también y somos la centro-derecha sí, por supuesto ¿y pueden compartir mesa ustedes? sí, tranquilamente ¿no? a ver una mesa se puede discutir solo la mesa ¿y discutirían? digo, ¿o no? porque muchos dicen se sientan al diálogo otros no me parece interesante verlos ¿sabés qué? si yo soñara con una imagen de país me encantaría ver eso ¿no? pero una campaña electoral digo que se puedan sentar todos en realidad no, con la izquierda no hay nada que discutir no hay nada que discutir a ver, ¿por qué no? porque la izquierda desnosta al empresario pidiendo al gobierno de los trabajadores haciendo desaparecer del mapa a quien da trabajo por lo tanto quien pone de rodillas a los empresarios que son los únicos benefactores sociales porque el Estado no fue creado para generar riquezas no podemos hablar con aquellas personas que como plan de gobierno si lo tuvieran todavía no lo presentaron tiene que ver con por supuesto ponerle más votos opresores a los empresarios vos querés ser presidente esperá, esperá vos querés ser presidente este es el plan de gobierno ellas pueden haberlo leído porque no tienen no tienen obligación de estudiar los temas puede decir es gratis ¿por qué querés ser presidente? quiero ser presidente por lo que usted viste que recién mostramos acá el bastón presidencial te lo hago fácil Argentina fue gobernada en estos 40 años que acá se dijeron por todas las fuerzas políticas tradicionales por todas sin excepción el radicalismo el peronismo en todas sus variantes en todas hoy tenemos un gobierno del frente de todos de Maza de Cristina de Alberto gobernó el macrismo y el país está quebrado el país está endeudadísimo y por sobre todas las cosas el país está muy empobrecido el pueblo está muy empobrecido yo arranco el primer día pero pará vamos a grano porque pará pará porque la gente no pará que no tengo tanto tanto tiempo me encantaría esplaciarme un montón es un programa que va con un ritmo pero pará te voy a decir algo primer día yo te cambio esta butaca y te pongo el sillón de ribadilla como se lo puse a Moreno me dijo dos cosas concretas ¿qué haces? cinco medidas te tiro ¿cuál? la primera rompemos con el Fondo Monetario Internacional no pagás al fondo qué pasa Nacho Fianza si no le pagamos qué pasa si no le pagamos al fondo nadie más invierte nada pregunto qué pasa si no le pagamos al fondo pasa algo o no pasa nada nada es muy grave es muy grave ok no querés checar eso ¿por qué? te quiero decir al fondo no se le puede pagar a tal punto es así que el gobierno le pide plata al fondo o le pide plata a Qatar o le pide plata a otros organismos para pagarle lo que está claro que no se le puede pagar es que el gobierno no tiene plata para pagarle ¿por qué no podés pagarle? si vos pagás un préstamo de 45 mil millones de dólares 45 mil 10 puntos de Producto Bruto Argentino no invertiste nada de eso no generaste las condiciones para pagarle pago de esa deuda si vos vas al banco pedís guita vas a casino y la perdés ¿cómo lo pagás? no invertiste nada esa plata es impagable a ver Adorno déjame ir una a uno porque vamos a compartirlo Adorno ¿qué pensás de esto? no pagarle al fondo no yo para mí es una discusión que no es un sinsentido tenerla más consolano porque me parece que tiene una posición muy clara con respecto a romper con todo lo que queda de sentido común digo me parece que el fondo son dos magos con 50 ves la proyección de vencimientos y te das cuenta que se puede pagar tranquilamente si fuésemos un país normal ¿con la ayuda privada? no pero a mí me pareció súper interesante lo que dijo Moreno porque hace mucho creo que era candidato a jefe de gobierno y yo le hice la misma pregunta y se la quiero repetir ahora como candidato a presidente suponiendo que usted sea como dice el único candidato peronista el único candidato que refleja los valores peronistas ¿por qué cree que no enamora a buena parte de la sociedad con esas ideas peronistas y que bueno sigue teniendo una intención de voto tal vez demasiado baja para ser el único candidato peronista lo vemos primero no fui candidato a jefe de gobierno no tenía alguna candidatura me acuerdo de aquel momento hace como 10 años no fui candidato a jefe de gobierno segundo si enamorás no enamorás las elecciones están para plantear las plataformas nosotros la traemos trajimos un plan económico todavía estoy esperando el Melconian y nos vemos nos vemos acá hay muchos candidatos que ganaron la selección y empezaron con 2% Kirchner empezó con 2% por lo tanto si las encuestas si sí si no veremos veremos como surge esto y como evoluciona por eso ¿estamos las peleas? sí están para dar no para ganar si vos ganás todas las peleas quedás porque elegís sin rival no es el caso del peronismo nosotros venimos y hacemos una propuesta peronista vos me podés decir mirá al pueblo le puede interesar no le puede interesar tenés todo el derecho a decirlo ahora en general los que dicen eso no es que tienen el atributo de haberse presentado a la elección y haber sacado el 63% Mauricio creo que la gente que es tu caso digamos yo creo que nos fuimos del eje de lo que le importa a la gente me encanta este debate pero es un debate de gabinete el problema de la gente es el tipo que se levanta mañana a trabajar en San Martín y tiene que acompañar a la mujer hasta la parada de colectivo que hace dos horas porque tiene miedo que la asaltan la chica de 19 años que yo conocí en Villa Ballester que no puede ir a estudiar abandonó su carrera en la UNSAM porque la madre no la puede ir a esperar a la parada de colectivo este es el verdadero problema creo que es lo que la gente si no arrancamos por dar el debate hay 23 precandidatos en San Martín a intendente ninguno habla abiertamente contra el narcotráfico recién lo escuché a Moreno me encantó habló de donde es el origen del Paco a ver viene por la ruta del norte argentino y entra en San Martín porque alguien les abre las puertas porque si no no se entiende el lavado de dinero puede estar en otros lugares pero en San Martín entra la droga la corta en la Villa Corea la reparten en la 9 de julio y a la noche dos pibes soldaditos van con una mochila y lo cambian en una financiera tres cuadras del centro los pesos que son así como diría Marra por un fajito de dólares que vuelve a entrar en el sistema Guillermo, ¿ahorrás? ¿ahorrás? yo ahorro en clavos porque tengo un mayorero de ferretería ahorrás en clavos de verdad te lo digo ahorrás en clavos Marra ahorra en atún no, de verdad compra latas de atún yo tengo un mayorero de ferretería yo ahorro en la mercadería que vendo vos ahorrabo ¿y tu economía personal fuera de tu empresa ahorrás? no, porque es lo mismo yo mi quit empieza con 20 ok ¿sabes? que la mayoría no tiene quit empezando con 20 mis dos negocios empiezan con 20 eso significa vos entras con el 20 cuando es personal hace 40 años y nunca armé una sociedad ¿llegás a fin de mes? pero hice a los 68 años con dos empresas y mi esposa escribando no llego a fin de mes no me puedo presentar la cantidad hay muchos que no pero no son cantidad pero no son candidatos hay que tener plata a ver Amalia no, pero si no llego a fin de mes si no llego a fin de mes ¿cómo voy a organizar? un segundo eso es lo que le pasa a Esper él tiene ahora me voy ahora me voy a hablar Esper tiene un negocio es un negocio en el campo en pergamino ¿sabes qué hace Esper? ¿qué hace? lo alquila en vez de manejar su campo se lo alquila a ver Amalia cerra, cerra, cerra dale, un segundo igualmente con respeto con buena onda no se enoje la única enojada sos vos cuando no te reí primero te reí y después te enojas un segundo lo que pasa es que estamos en democracia y el aire es libre entonces me puedo reír dale Amalia por favor un segundo a lo mismo que digamos si vos para ser presidente tenés que tener plata estamos cayendo en la misma de mi ley digo porque mi ley o sea vos podés hacer plata si tenés para poder pagarse vamos de uno si no no me presentaría para presidente a ver Natalia un segundo Guillermo un segundo cortame acá vení cortame acá cortame acá a ver Natalia un segundo no se entiende es que si no no se entiende saben que miren esto se va a poner así obviamente caliente pero calma 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 no nos entendemos dame una más a ver Natalia yo le quiero recordar que desde 2013 la cifra sobre pobreza se dejaron de publicar por el INDEC pero le quiero hacer una pregunta por eso dije 2013 bueno pero le quiero hacer una pregunta no pero yo dije 2013 ok o sea usted está criticando sin ninguna duda este ciclo económico empezó con la devaluación de Kicillof en el 14 entre 2013 y 2015 pero que empezó la socialdemocracia empezó con Kicillof en el Ministerio de Economía devaluando le quiero preguntar algo ¿qué es la democracia para usted? bueno la democracia naturalmente es un sistema imperfecto pero no tenemos ninguno mejor por el momento quizás algún día tengamos alguno mejor pero imagina un sistema unipartidista con el peronismo no de ninguna manera no por eso nosotros nos organizamos en el movimiento no en el partido el problema de la constitución del 94 que dice el pueblo se organiza a través de partidos el peronismo no le dio mucha bola hasta ahora donde el partido reemplaza al movimiento por eso tenemos que armar otro partido ahora puede ser ahí el caso del FIT nadie deja un plan económico si no decime quien te lo dejó principios y valores dice plan económico pero no lo vamos a revisar después obviamente lo leen lo que podemos hacer para no molestar lo leen y lo vengo a discutir vas a volver pero con todo cariño tenés que irte tenés que irte te agradezco por haber venido Guillermo de verdad gracias te acompaño ya está llegando pose también ahí lo estoy viendo yo estoy sentado Gustavo gracias por haber venido un segundo ahí voy con ustedes chicos bienvenido todo bien ya charlamos en un ratito muy bien Larreta Santilli Larreta Santilli y aparte bueno tenemos a Esper tenemos a Cintia Jotón Miguel Ángel Pichetto que estuvimos recorriendo ¿se saluda con Moreno? claro nos vamos a saludar ¿cómo nos vamos a saludar? con Radical ¿un peronista? una línea de la línea nacional ¿un peronista? no, este es Radical pero este es de la línea nacional ah, de la línea no, no, es socialdemócrata yo soy socialdemócrata y morado yo soy socialdemócrata ya te como vení, vení tráemelo para acá qué lindo qué lindo que se hace ahora sí, sí, dale digo porque es demasiado breve para desarrollar una idea acá es así, ¿eh? vamos cortito, dale está bien, está bien pero no sé qué pasa vamos a decir medidas cuando el petróleo del Fondo Monetario tomá en serio digo por qué pensás que no lo tomo en serio no, no, no digo por lo siguiente cuando se hizo el acuerdo en el Congreso nosotros votamos en contra votamos en contra la inflación era del 45% anual se votó el acuerdo hoy en el 130 es decir que la inflación se multiplicó ¿se entiende? segundo pero no por el Fondo o Solano ahora no, no tarifazos se estableció devaluación monetaria todo esto es inflacionario ahora mismo ahora mismo el acuerdo que acaba de suscribir el nuevo masa con el FMI es todavía peor va a haber una mayor devaluación que va a hacer una inflación de 200% un poco de realidad todo este debate lamentablemente se fue Moreno es una persona que está haciendo una alianza está haciendo una alianza con lo peor del kirchnerismo que es de Lía y dice ser peronista cuando quieren disociar a Cristina de Néstor y decir que eso no es peronismo es todo kirchnerismo y es algo que está devastado es lo peor que le pasó a la Argentina al kirchnerismo y el frente de Juntos por el Cambio que es que ya le dio a la Argentina o a los argentinos todo lo que nos podía dar Juntos por el Cambio ya le dio a los argentinos todo lo que le podía dar no hay nada más ahí para sacar es lo mismo de siempre cuando nosotros en la libertad avanza con Javier Milei somos los únicos que presentamos un plan de gobierno con factores de factibilidad ¿qué significa? te decimos lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer el kirchnerismo que es la decímelo hagamos una cosa el oficialismo por supuesto presenta un candidato a presidente que no puede resolver un sistema de inflación en su propio gobierno y el frente de Juntos por el Cambio son lo mismo de siempre en este rejunte de contradicciones junto con el Cambio es el frente de las contradicciones hagamos una cosa y me parece importante también tenerlos acá es el primer programa de Intratables una cosa una cosa importante quiero darte 30 segundos para que mires a la gente hay mucha gente que está por decidir su voto de hecho arrancamos el programa planteando un poco los indecisos que hay quiero que le digas vos en 30 segundos y vos también Juliana lo vas a hacer ¿por qué te tienen que votar? ¿por qué sos vos el próximo presidente que tiene que ser electo? a ver me tienen que votar por lo siguiente insisto el país fue gobernado por todos y lo han hundido y Argentina hay que reconstruirla a partir de un acuerdo entre dos trabajadores y de izquierda tenemos un programa integral lo hemos presentado y no solamente tenemos un programa tenemos una conducta una trayectoria no somos fachos como estos de Milay que son de terror esto hay que decirlo claramente entonces tiene gente de terror entonces venimos acá a plantear que la salida del pueblo argentino es por otro lado no haciendo lo que ya se hizo porque están los resultados a la vista sino con un programa de transformación integral de Argentina un salario mínimo como la canasta familiar 82% móvil para los jubilados un plan de vivienda para los trabajadores todo esto se puede lograr se puede lograr pero la condición es que no nos sigan gobernando los que nos han gobernado hasta ahora bien, gracias Gabriel Juliana, ahora sí tus 30 segundos bueno, ¿por qué hay que votar a la libertad de avanza Javier Milay? porque hace 100 años los políticos nos pusieron en la situación que estamos ahora hace 20 años el guillerismo y juntos por el cambio cuando tuvo el poder no supo administrarlo no lo supo administrar y chocaron la calecita la libertad de avanza no solamente tiene un plan de gobierno que lo presentamos con mucho menos marketing está impreso es grande con mucho menos marketing porque no somos la casta va a hacer Javier Milay todos los cambios que la política tradicional no pudo hacer ¿por qué? porque son los mismos de siempre y una Argentina distinta no es posible con los mismos de siempre tenemos que votar definitivamente a quien tiene la praxis al economista que te presenta cuáles son las herramientas para sacar a Argentina adelante porque ya pasó que no te vengan los hijos que no te vengan los hijos ok ok gracias el tiempo les puedo decir algo más allá de la diferencia de ideas parame un segundo un segundo chicos déjenme un segundo para mi es un gesto muy noble que por lo menos puedan compartir una mesa después que discutan por sus ideales me parece importante gracias Gabriel un placer enorme Juliana gracias y los espero nuevamente están todas las voces acá obviamente me parece importantísimo impresionante de pose ya ha llegado también Lombardi está acá con nosotros gracias por haber venido un placer enorme también se dice que es una guerra una guerra iba a decir pero una elección de internas y la verdad que la interna de juntos está brava Bullrich Larreta Halcones Palomas que es lo que pasa en este informe lo debatimos dale mandalo Larreta versus Patricia Patricia versus Larreta yo le hablo a la gente con la verdad con seriedad es un ventajero total y oportunista Bullrich versus Larreta Halcones versus Palomas donde Patricia propone ir a todo o nada ahora vamos a ir mucho más rápido y Horacio elige ir por un camino sin grietas para mí la unidad está por encima de todo aunque desde su sector emparentaron a Patricia con el 2001 y esto parece que a la piba no le gustó nada no, no, no pasó el límite el diputado esos son pasar límites me vienen escuchando hace años insistir en la necesidad de la paz de la unidad mi vínculo con él siempre fue bueno hasta que yo le dije que iba a ser candidata nunca volvimos a tener la misma relación tienen que hablar tienen que abrazar no solo Horacio Rodríguez Larreta sino todo el equipo que lo acompaña son la mejor alternativa para la Argentina de hoy siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas ha desdibujado su perfil a mí me decepciona la decisión que tomó María Eugenia y se lo dije personalmente se siente decepcionada traicionada no son tus votos así que son tus votos así que un aplauso para Patricia todo fuerza yo cuando puse vallas no me pasaron nunca tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina ahora diferimos en el cómo el cambio a medias el cambio tibio es un cambio que nos lleva a la derrota así no funcionó las diferencias son notorias en todos los temas que abordan si sacamos el cepo en un año perdemos un año el que te diga que saca el cepo de un día para otro es un mentiroso no se lo tenés que permitir la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta está que arde y lo que no queda claro es si realmente están juntos por el cambio o más distanciados que nunca por eso yo digo a todo o nada yo propongo algo diferente bueno está caliente obviamente la interna qué es lo que pasa y por qué entre la red y Bullrich a ver si me lo explicas Candelaria qué es lo que pasa claramente halcones y palomas eso es bien claro Patricia Bullrich quiere una situación en la que el cambio sea abrupto se haga un cambio total de golpe y Rodríguez Larreta quiere consenso quiere gradualismo quiere otra cosa ahora un datito de color por lo menos se pusieron de acuerdo y van a esperar los resultados juntos el domingo que viene en un único bun yo creo que el eslogan a todo o nada va a quedar en nada más allá de lo que suceda y si gana Patricia se va a dar cuenta que lo que ha dicho todo o nada va a tener que decir nada porque las condiciones están dadas para vivir en el consenso y el consenso en ese caso lo expresa Horacio Rodríguez es la interna más competitiva desde la interna de Cafiero Menem Larreta tenía más recursos más empresarios más medios más periodistas más presupuesto pero últimamente me parece que Bullrich tiene más carisma y ahí está la pelea la organización la gestión frente al carisma la voluntad juntos sería más Horacio Larreta el cambio sería más Bullrich retomo algo que dijo Cande que es muy importante ¿por qué eligieron el búnker conjunto? porque acá la gran discusión es el ganador ¿cuánto absorbe del que sale segundo? hoy están hablando de 70 puntos 70% entonces necesitan mostrarse unidos Zuleta espera un segundito Zuleta quiero escuchar la opinión de ambos obviamente ¿qué significa esta interna caliente en un partido importante jugando una pulseada importantísima? bueno es un triatlón dicen muchos ¿no es cierto? la primera parte van todos nadando y ahí los extremos y la desesperación ¿por qué? porque la gente es diversa no hay una homogeneidad en el electorado tienen que representar los dos roles y otros roles más porque si no la gente se va a otro lado tienen que polarizar ahora el ejercicio que viene del triatlón que es el de la bicicleta eso es para moderados los que van a llegar van a hacer una política moderada y si hay balotaje no hay que correr la maratón 42 kilómetros ahí va a triunfar realmente el que tenga mucha mayor capacidad de aguante más tiempo y sobre todo más visión del futuro va a ser ese candidato que gane más parecido a Alfonsín que a Menem que a otros candidatos Raúl si mira en este en este paso hay pocas cosas que interesan realmente saber primero si gana Patricia o Horacio segundo si en la ciudad gana Jorge Macri o Martín Lustó tercero si Sergio Massa es el candidato a nivel individual más votado y cuarto si Milley queda por encima de 20 o debajo de 20 yo te agregaría un quinto que sería cuánta gente va a votar ¿cómo es la situación hoy? Patricia Bullrich le va ganando a Horacio Rodríguez Larreta Horacio está achicando la diferencia Jorge Macri le va ganando a Martín Lustó Martín Lustó está achicando la diferencia Massa es el candidato a nivel individual más votado ya llega ya en un ratito está llegando Sergio Massa está arriba de los 20 puntos ¿qué pasa en el interior? porque vos decís una interna tan fuerte debilita a los candidatos o los potencia sinceramente yo creo que dos votos son dos votos como dice Patricia y la gente en el interior del país corta boleta pasó en Santa Fe que el candidato más apoyado por Rodríguez Larreta que fue de Puyaro terminó ganando y Bullrich terminó perdiendo la interna con Carolina Lozada pero creo que ahora en las PASO va a ser el panorama totalmente diferente o gana Massa o gana Patricia Bullrich en la provincia de Santa Fe insisto y lo voy a decir todo el tiempo acá invitamos a todos en un ratito está llegando Sergio Massa lo hemos llamado a Horacio Rodríguez Larreta también a Patricia Bullrich a Javier Milei a todos los candidatos Gustavo bienvenido ¿no? ¿por qué Larreta para vos representa el candidato presidencial? bueno por la gestión a nosotros lo que nos vincula es la gestión Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Morales el presidente del radicalismo el que estableció una transformación en ocho años de la principal o una de las dos principales ciudades de Sudamérica el que volvió viable el norte el que volvió viable Jujuy y que hoy además lo ratificó porque no solamente hay que hacer un buen gobierno sino que hay que ratificar la línea con que lo sigan están dadas todas esas condiciones Diego Santilli Diego Santilli bajo cualquier concepto es excluyente ¿qué significa él? es la única persona en condiciones de ganarle a Kicillof entonces nos vincula la gestión ¿y qué es ganar la Kicillof? ¿qué es ganar la Kicillof? y significa la posibilidad de que si ganamos en el balotaje y con mucho esfuerzo llegamos en el balotaje juntos por el cambio la provincia de Buenos Aires esté dentro de eso porque a las puertas de la casa de gobierno está el Gran Buenos Aires y tener el Gran Buenos Aires con la provincia a manos de Kicillof que es la persona más vinculada a Cristina Fernández de Kirchner significa que van a retroceder la Cámpora y todo el kirchnerismo y el ultra kirchnerismo retroceden se recluyen en la provincia de Buenos Aires para impedir el cambio recién dijeron Candelare dijo que hay un gesto notable político que los dos van a esperar en el mismo búnker no tanto Patricia como Horacio ¿qué va a ser así? bueno está bien me parece importante ¿este interna tan fuerte los potencia o los debilita? no nos va a hacer crecer porque esa misma noche estamos todos juntos ¿pero qué después? más elegido el que se elige se dan vuelta y se acompaño faltan 6 días esa misma noche estamos todos juntos esa misma noche es en 7 días o sea en 7 días ¿cómo te imaginas? imagino a Horacio Rodríguez Larreta como candidato ya de Juntos por el Cambio imagino a Diego Santilli como candidato de la provincia de Buenos Aires para poder ganarla imagino que en cada uno de los municipios se van unificando en un candidato intendente y que eso nos va a dar la posibilidad de ampliar la base de sustentación e ir hacia primero llegar al balotaje en octubre en la nación y después hay que decirlo no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires se gana y se pierde por un voto así que hay que estar más unidos que nunca hay algo que a mucha gente también le pasa esto de la sensibilidad que sienten que los políticos están como en una estrategia o más ahora en elecciones que están en campaña están metidos en campaña por ganar pero nadie los atiende o sea que es che no llego a fin de mes che no tengo laburo se va a dolarizar no se va a dolarizar que pasa con la economía mañana el día después de las PASO que iba a pasar en el caso de Larreta y de Morales ya hubo definiciones importantes al cambio por ejemplo al campo le dijeron que iba a haber un solo tipo de cambio a las economías regionales le dijeron que se terminaba el tema de las restricciones de los cupos respecto del cepo dijeron es irresponsable decir que el cepo se acaba en un solo día porque además la crisis estallaría en ese mismo momento entonces ¿por qué? porque no hay dólares pues claro si el país no tiene dólares si va a llegar con 8.500 millones de dólares de reserva negativa es decir menos 8.500 millones de dólares entonces ¿cómo vas a liberar el cepo si no dispones de la reserva? Natalia José buenas noches yo quiero preguntar ¿cuál es el plan que tienen de cara a la después de las PASO debido a que la militancia entre Larreta y Bullrich está en pie de guerra el uno con el otro y los que votan son la gente entonces ¿cómo van a retener que el voto se entiende de los halcones hacia Larreta y que no se vayan a otro candidato? no se dijeron nada los candidatos no se dijeron nada entre sí nada importante nosotros estamos todo el tiempo vinculados a través del teléfono a través de la relación personal Hernán está acá y tenemos una relación de toda la vida ¿cuál fue tu último Whatsapp con Horacio? ¿cuál fue tu último Whatsapp? mi último Whatsapp fue con Walter Caruso que se lleva adelante y empuja la campaña de Mauricio de Alessandro para preguntarle ¿cómo le estaba yendo en el pronombre? pero ponelo a Horacio ¿qué le tiras? ¿decís calma? ¿cómo estás? ¿estás nervioso? no Horacio justo está nervioso le tiro Horacio es una persona formada en la gestión en la templanza es un especialista de esto y aparte tiene un equipo fuerte el equipo de economía de Horacio consta de su vínculo de toda la vida con Martín Lacunza el equipo de Horacio consta de Martín Redrado todos nosotros además tenemos un respeto muy fuerte por Alfonso Prat Gay es decir hay un equipo que se puede conformar y en ese sentido respecto de la formación de equipos tiene una ventaja comparativa Horacio en el caso de lo de Patricia es una mujer de mucho valor muy honesta el expertise de la gestión en ese nivel lo bueno se ve todo en la cancha y perfectamente tiene acreditaciones te digo algo importante ya que estás resaltando algo a Patricia Bullrich ya voy con Lombardi obviamente que podría decir está del otro lado me parece importante esto decir si Patricia ponele no gana las PAS o gana Horacio Rodríguez Larreta ¿Rodríguez Larreta la sumaría en algún cargo la sumaría en algo en algún ministerio? todos juntos es demasiado todos juntos ¿se formalizarían un lugar o no? todos juntos son personas de bien son personas que llegan a una edad donde quieren poder dar todo de sí la política tiene un sentido trascendente que es lo que podés ver ahora y lo que dejas a las siguientes generaciones ¿Reato? y Posse supongamos que pierda Horacio Horacio asumiría algún cargo en un eventual gobierno de Patricia Bullrich ¿qué podría ser? sin duda todos van a ser convocados jefe de gabinete cualquiera sea cualquiera no hubo mejor jefe de gabinete que Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires tiene mucho que ver con el inicio la ciudad de Buenos Aires ¿cuál era el lugar? era un lugar sin gestión era un lugar donde a ver quién se sacaba más fotos en general lo digo con respeto eran fotos populistas pero no había gestión y Horacio arranca con Mauricio Macri siendo el jefe de gabinete de eso digo está formado está amalgamado en eso y la cuestión de lo de la economía no es una ciencia exacta es una ciencia social y esa ciencia social está convencida Horacio que se gana con el 40 y pico por ciento de la elección pero después hay que producir un consenso del 70 por ciento de la representación consenso que debe avanzar además con los empresarios con los sindicalistas que de buena fe entiendan este cambio la base del acuerdo son tres el acuerdo para alivianar el peso tributario y hacer ayudar y darle oxígeno a los que dan trabajo menos peso repartirlo mejor menos peso obviamente superávit fiscal la siguiente cuestión el tema previsional es Mauricio Macri de lo mejor que hizo con su presidencia fue el tema de la reparación histórica de los jubilados y el hecho de que estuviesen enganchados por el indexo ajuste después vino ahí viene ustedes se acuerdan las famosas grabaciones de Cristina con Parrilli cuando Cristina le trataba de vos y le decía y vos y dice y quiero ver lo que va a ser el vos ese hablando de Macri que le dio toda esa plata a los jubilados y esa plata ahora como es que va a ser vino Cristina y vino Alberto Fernández que es lo que hicieron le sacaron el ajuste el ajuste por indecas a los jubilados semejante inflación y ahora están produciendo bonos de 15 mil pesos ok pará Lili dale a mi lo que no me queda claro porque ambos candidatos tanto Larreta como Patricia manifiestan la intención del día 14 trabajar en conjunto esa misma noche pero son dos estilos muy diferentes seguramente concuerdan las ideas de base pero como vamos a conciliar el acordar el concordar con el estilo de Patricia que dice no justamente no vamos a imaginar que Patricia gana Horacio aceptaría el planteo de gestionar como Patricia cualquiera sea de los dos que le toque ganar los dos son personas que no podés prescindir de ellos para armar un equipo ah esperá que se lo pregunto a Lombardi me parece interesante esto también bienvenido Hernán como te va un placer todo bien 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 por qué Patricia debería ser la próxima presidente de los argentinos hay determinados líderes para determinadas épocas no siempre el mismo líder o el mismo tipo de liderazgo es el que funciona bien para una época Patricia interpreta el clima de época que vive la Argentina la Argentina está en una situación terminal la angustia está todo el día en la calle el que vive un sueldo el que vive una jubilación las pequeñas y medianas empresas hay una angustia terrible que tiene que ver con un modelo que está en bancarrota Patricia tiene la determinación de cambiar con este modelo ahora hay algo que hay hay coraje sabe para dónde va para esta época el liderazgo de Patricia interpreta plenamente lo que está pasando con la gente hablas de época y una parte del afiche de Patricia Bullrich habla de orden y muchos dicen el orden es mano dura o mano blanda qué es lo que pasa veamos un informe y empezamos a debatir qué modelo de país queremos mándalo dale acá se terminó la doctrina Zaffaroni acá el que las hace las paga el que las hace las paga el discurso de mano dura básicamente es darle poder a la policía y la policía y el narcotráfico están un poquito asociados los de gorro azul son los buenos los de los palos los trapos los que matan gente los que roban esos son los malos gran parte de las fuerzas de seguridad están vinculadas al narcotráfico entonces la verdad que darle más poder a los que hoy son cómplices del delito mucho sentido no tiene acá la gente de vida no puede ser que esté encerrada y los delincuentes haya que tener cuidado con los derechos humanos del delincuente esperno pusieron como títere de la reta para jugar este juego de mano dura entonces compiten viste quién es más mano dura quién dice de la barbaridad más grande Milley Bullrich hay que tirar la basura de la doctrina abolicionista de Zaffaroni el secreto es que la condena sirva para que nadie más se vea otra vez predispuesto a delinquir estamos cansados de que los policías no tengan el aumento suficiente queremos mano dura queremos que haya más cárceles porque a nadie se lo recupera socialmente en un lugar de marginalidad en un lugar donde se lo segrega en un lugar donde se lo discrimina mano dura es necesaria tres años que vengo diciendo tienen que ir las fuerzas armadas a la lucha contra el narcotráfico a ver Gustavo voy con vos mano dura mano blanda que es es concreto nosotros somos lo que hacemos y lo que vamos a hacer ya el binobio presidencial nuestro en el caso de Horacio en el caso de los de Gerardo Morales dijeron hacia Rosario y Gran Rosario tres mil de los efectivos de gendarmería y prefectura preferentemente gendarmería que conocen más esa zona Gran Buenos Aires seis mil efectivos porque no quedan policías de seguridad en la policía de la provincia de Buenos Aires como se hace con el borde de frontera hacia ahí las fuerzas armadas porque ustedes saben pero eso es orden digo mano blanda o mano dura porque se discute así a fondo a ver Amalia a ver a ver a ver en la campaña que Patricia Bullrich está planteando está planteando además coraje cuando se habla de coraje y lo decíamos acá últimamente parece que hablar de esto es un disvalor ¿no? ¿por qué es un disvalor el coraje? ¿por qué está relacionado con la mano dura? la mano dura ¿por qué nos tiene que retrotraer a una parte oscura de la historia? ¿por qué? yo digamos no sé no sé qué quiere toda la gente yo te puedo decir lo que me da la sensación a mí en base a lo que quiero yo y entiendo que la gente está reclamando que las fuerzas de seguridad vuelvan a tener un rol fundamental y que no se los no se los meta en cana cada vez que se tirotean con un chorro y lo matan ¿perdón que un chocobar estamos hablando así? por ejemplo me parece que la gente necesita que la defiendan y necesitan que entre un chorro y la gente muera el chorro a ver Hernán ¿qué es mano dura? ¿qué es mano dura? claro, es entender Patricia Burris como ministro de seguridad siempre se puso del lado de las víctimas siempre respaldó a las fuerzas de seguridad lo voy a decir si Patricia no hubiera tenido la claridad la visión de defender las instituciones particularmente en el caso Maldonado no tendría como gente de María Nacional no existiría y eso está porque Patricia tuvo la determinación y el coraje a veces contra la opinión de mucha gente ella tuvo una visión y fue para adelante el falso progresismo nos ha hecho creer que la seguridad es de izquierda o de derecha la seguridad es un derecho humano esta idea de si es de derecha o de izquierda a la gente no le importa pero ¿por qué entonces se habla de este orden? si es mano blanda o mano dura a ver, ¿quién me lo explicará Natalia? se habla porque es un país entre otras cuestiones con muchos traumas o sea, básicamente hay una asociación de la entrada de la ley de la ley de la policía a la calle de detener y de frenar la legalidad con una represión que es una palabra que en la Argentina a ver, ¿qué es la mano dura? a ver, ¿qué es la mano dura? a ver a la derecha muy a la derecha ¿por qué muy a la derecha? ¿por qué? ¿por qué? a ver pero ¿qué pasó en este intratable? ahora están todos con la mano dura hace dos años me puteaban todos es un país de derecha yo diría que más no es una cuestión de modas claro es una cuestión de hacer cumplir la ley respetando los derechos de todos de la víctima en primer lugar obviamente de los delincuentes también pero aplicando la ley ¿por qué haces ese ejemplo Tartu? a ver, ¿qué pasó? a ver, vos decís respetar la ley pero es cierto que las leyes las formula la política y si un día la ley te dice se junta más de tres personas y la tengo que llevar presa la lleva presa y si la tengo que fusilar la fusila entonces acá acá tuvimos parada acá tuvimos 30.000 personas que fueron desaparecidas acá tuvimos fusilamientos pero cuando Argentina no tolera un muerto más terminemos con la pavada de la represión terminemos con la pavada de decir hay que salir y los uniformes azul son los buenos a ver Fernando un segundo Tartu un segundo a ver Fernando yo vivo en Vicente López y pasó esto fue el último distrito de zona norte que puso las cámaras empezó a ponerlas más en Tigre y el señor Gustavo Posse en San Isidro entonces en ese muy rápidamente bajó el delito en esa zona y empezaban a venir a robar todos a Vicente López que era la única zona que no tenía cámaras hasta el 2016 la tasa de homicidio de Vicente López era altísima cuando se pusieron las cámaras empezó a bajar y hoy se niveló con todo el resto de la zona norte entonces acá no era uno era de un partido y el otro era de otro el tema que sirve son las cámaras y los centros de monitoreo pero son solo las cámaras yo me hice pará un tema importante un tema importante como en narcotráfico en Rosario ponele que es ahí mano dura mano blanda como se trabaja necesita mano dura hay un muerto por vida pero que es la mano dura a que se imaginan digo la policía armada y una deuda de consumo hablan todos los narcos y nadie habla que del otro lado y un tipo que te consume independientemente del narco entonces hay que empezar a hablar de los consumidores el tema de Rosario es que es muy grave hay un muerto por día y que están los delincuentes en un código totalmente garantido hablando por teléfono en la cárcel generando más a ver Lombardi una pregunta porque una cosa es decir bueno mano dura la policía va puede llegar a ejecutar puede llegar a proceder puede llegar a actuar vamos a buscar el término correcto la política argentina de banca ¿ese peso? por ejemplo de que pueda fallecer una persona por un operativo policial? eso es lo que tiene Patricia a ver y para hacer que es la ley se cumple todo o nada eso adentro la ley no está para cumplir las medias la ley se cumple la ley se cumple quiere decir que el que comete un delito las tiene que pagar a mí me preocupa mucho lo que escuché del tape de Bullrich que dijo el ejército combatiendo el narcotráfico esto pasó en el mundo pasó en México y se incendió México México hoy tiene 100.000 desaparecidos después de que el ejército se metió a combatir el narcotráfico porque habían ahora Gustavo Gustavo de verdad que estamos discutiendo un modelo de país y muchos dicen claro orden o mano dura que ya retratar también en un momento histórico es hacerlo es decisión y los dos candidatos Igor Razo y Patricia es el primer lugar donde hubo un patrullaje municipal armado ahora D'Alessandro en San Martín está preparando el tema de la utilización de armas no letales lo estamos las Taser estamos capacitándonos con Bursaco en el caso de Macarena Pozes se está capacitando con Bursaco perdón son las Taser para las Taser ok bueno eso es decisión no sé D'Alessandro cómo lo estás haciendo acá va de llegar Sergio Massa mientras me... ¿cómo estás Sergio? para que te voy a saludar gracias ¿estás cansado? estás como llegando al fin del día ¿no? ¿cómo te va? ¿todo bien? bueno gracias por venir vamos a charlar un ratito en un instante charlamos con Sergio Massa quiero saber cómo es la vida ministro de economía de la República Argentina y precandidato a presidente ¿no? también mano dura mano blanda falso debate a ver los lugares los lugares donde ha funcionado la lucha contra la violencia y el delito son lugares donde la prevención es muchísimo más importante que la represión ok en la Argentina todos los sectores han fracasado en el tema de prevención hay muy pocas propuestas de un sistema de prevención de fuerza cuando se habla de cámara o de las calles son todos temas de prevención si la prevención ocupa el espacio y la represión va más atrás en el debate vamos a ganar como muchísimas no podemos seguir pensando le digo a Tartu no podemos seguir pensando la Argentina con 40 años de democracia si estamos hablando de desaparecidos con todo respeto o no o sea realmente es anacrónico hay que pensar en el futuro mano dura mano dura ¿qué importa la definición? estamos hablando a ver Tartu un segundo deféndelo no importa porque nosotros vivimos en una sociedad civilizada civilizada y que sea civilizada hay que decir coincido con Zuleta en acentuar en prevención y no en represión vos no estás de acuerdo con detener a la gente de a uno de a uno lo que se está pidiendo como falso eslogan de Patricia Burrich es vamos a reprimir vamos a reprimir porque se supone así un segundo un segundo de a uno sí Hernán es un esloga a ver Hernán explícalo después no lo va a hacer porque Argentina no tolera eso un segundo lo único que importa es que todos somos esclavos de la ley y la ley o se cumple o no se cumple en Rosario hay un muerto por día y no yo profundizaría más porque una cosa es todo muerto es trágico un muerto por el delito pero cuando te balean o te fusilan un tipo es el narco si no estás claro contra el narco en el primer momento el narco se va a hacer cargo de la Argentina ese programa de Patricia Burrich ese programa que vemos claramente ¿por qué hay que votar a Patricia Burrich 30 segundos? porque necesitamos un país con orden restablecer el orden por ejemplo en la economía restablecer el orden por ejemplo en la seguridad el manejo del espacio público cuando Patricia fue ministro de seguridad las autopistas no se tomaban no había cortesia la richera y la panamericana ella tiene la decisión de ir para adelante hemos convivido demasiado tiempo con problemas como sueldos bajos jubilaciones de hambre piquetes todos los días la gente no puede llegar a trabajar también poner orden en decir 190 días de clase la educación es clave si no hay orden eso es lo que permite que la sociedad todos convivamos ¿y qué orden? el orden de la ley el orden no tiene nada que ver con el autoritarismo Hernán gracias gracias vas a volver ¿no? por supuesto acá está de puertas abiertas muchas gracias a ver Gustavo voy con vos cerrame 30 segundos porque hay que votar a Horacio Rodríguez Larreta porque es la gestión porque la economía es una ciencia social si todos los argentinos tienen los mínimos materiales y podemos llevar adelante las tres reformas de las que hablábamos lo que tiene que ver con lo previsional que los jubilados reciban lo que les corresponde lo que tiene que ver con alivianar los impuestos lo que tiene que ver con una nueva ley de empleo para poder dar empleo y que eso no signifique un riesgo eso es la posibilidad de que sea también desde la provincia de Buenos Aires entonces nación, provincia de Buenos Aires municipios nación, provincias municipios trabajando en región la gestión es lo que da la posibilidad de poder salir todos adelante y en ese sentido juntos por el cambio es el partido es el frente es la coalición que está en condiciones de poder hacer que no esté más este gobierno ¿por qué? por la inseguridad que se vive por la inflación por el problema de que los pibes no aprenden en la escuela si decimos todo lo que no ya sabemos todo lo que sí ok Gustavo gracias por haber venido ¿vas a volver? vuelvo vamos eso es lo más importante que vuelva que no se enoje nadie ya lo está microfonando a Sergio Massa ya hablamos con él ahora algo que no debatimos hoy es el rol nuestro ¿no? el rol periodístico ¿cuánto influye el medio en el voto? muchísimo ¿cuánto influye una opinión? mira este informe lo debatimos acá en este nuevo intratable dale, mandalo el universo periodístico ha logrado en esta campaña transformarse en una especie de celebrities por encima del mediático electorado yo creo que uno hace política vos también haces política vení a mis clases que te enseño Alberto cuando se cristinizó perdió yo no robé yo no robé yo nunca mentí cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar va a ser todo distinto Argentina no ha explotado eso también es cierto Victoria no te voy a permitir que cuando yo te dé un dato vos me hables personalmente pero no porque vos sos un periodista Cristina está condenada políticamente y una proscripción política se rompe haciendo política y si se postula de nuevo yo lo juro yo lo juro siempre tratando de colaborar con y en silencio que es lo más importante se han robado todo la política general roba Cristina y una banda de fascinerosos liquidaron al país Pablo que jóvenes que éramos por Dios vos estás impecable y zaraza zaraza dejemos de pagar los impuestos por dos meses es la visa la que más les duele estamos en manos de no sé quién ¿no? la democracia al servicio de la libertad de expresión de un periodismo que vaya si opina libremente siendo protagonistas fundamentales de las calientes internas políticas Pérez ¿por qué se iría del noticiero? vas a estar votando pero también está tu pareja ahí como vicepresidente candidato el ejercicio profesional y yo hago eso Milet es un personaje para mí brillante brillante qué lindo es dar buenas noticias de unas mujeres más grandes en la historia contemporánea es normal que en ese partido político esté lo peor de la Argentina ustedes son una manga todos ustedes todo lo que están haciendo en este país todo lo que vienen haciendo bueno esto es parte también de lo que nos toca todos los días ¿no? seguramente muchas de las opiniones que estás escuchando hoy las informaciones dependen también de la configuración de los candidatos Sergio buenas noches bienvenido ¿cómo va? un saludo bien ahora más tranquilo ¿todo bien? ¿cómo viene el día? o los días y las últimas tres semanas teníamos negociación con el fondo gestión económica diaria algún nivel de de especulación de algunos sectores y además la campaña y eso lo hizo bastante pesado pero pero bien te pregunto una intimidad bien ahora llegas a tu casa después de acá seguramente te vas para tu casa abrís la puerta y seguramente están todos durmiendo estaba en una cena que estábamos definiendo la última semana de campaña estaba Guado Máximo bueno varios y me vine para acá y me vuelvo para ahí ¿a la cena esa? ¿al postre? sí al café el café pero antes de definir la última semana y cuando llegas ¿quién te baja? porque digo yo lo decía recién ¿no? ser ministro de economía y ser precandidato a presidente bien te lo digo o estás loco o de verdad que necesitas como esa colita rutera viste de goma para decir bueno hay que bajar un cambio porque es bravo y más en este momento sí a ver cuando yo tomé la decisión de ser ministro de economía el momento del país era muy particular ¿no? se hablaba de helicóptero asamblea legislativa corrida todo lo que se hablaba en ese momento y entiendo que lo que hacía falta era liderazgo para un momento muy particular de la Argentina y a pesar de que en ese momento mi familia no quería saber nada contame ese momento quizá mucha gente no lo sepa vos te sentaste comiendo con tu mujer con tus dos hijos te voy a asumir ministro de economía en una situación muy delicada sí y que te decían no lo hagas papá sí y por qué lo hiciste porque yo soy hijo de inmigrantes todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que son ellos y mi hermana y mi familia de alguna manera se lo debemos a este país porque amo este país porque creo que este país es profundamente rico y en todo caso o un país con muchos recursos que lo que tiene que hacer es construir un proyecto de nación para transformar esos recursos en riqueza pero vos si lo decís así a tus hijos te dicen no papá che me vas a exponer no quiero vas a ser ministro de economía mis compañeros me van a putear porque el dólar sube otro me va a putear porque no sé no llego a fin de mes vos tenés que asumir también ese lugar donde los ubicás a ellos también si y lo hablo con ellos y mucho más después porque esa noche previa a la decisión de aceptar ser ministro estaban mis viejos también me comprometía que era la última la última de que? la última la última jugada digamos si que no que no que terminaba esta etapa y y digamos no iba a pasar por el proceso electoral terminabas esta etapa y te retirabas de la política? si o sea vos decías yo asumo como ministro de economía le prometí a tu familia y me retiro terminaba y después digamos cuando vino la definición del frente de todos y varios gobernadores varios intendentes la CGT algunos movimientos sociales me vinieron a plantear la necesidad de la unidad y lo hablaron digamos con los distintos sectores de la coalición me volví a sentar porque además la noche anterior y tengo por ahí tengo el teléfono puedo mostrar el whatsapp mostrámelo porque la noche anterior les dije quédense tranquilos va a haber primaria y 9 menos 20 de la noche del viernes mandé un mensaje y dije les quiero pedir disculpas al grupo de la familia mandaste o sea que es un grupo que está tu papá tu mamá no ahí en ese que mandé están mis dos hijos Malena y yo les pido disculpas voy a ser candidato a presidente si es un poquito más largo el mensaje y mi hijo me mandó un mensaje increíble bueno o te puteó no increíble que yo lo bancaba a él en todos sus sueños y que él si mi sueño era ser presidente que me bancaba pero me hizo llorar mal porque porque fue no fue un mensaje de 4 o 5 renglones fue un mensaje bastante largo como si te dijera de dos pantallas yo me imagino que ellos tocan una fibra que la política jamás podría tocar o sea porque es tu familia son tus hijos es la extensión tuya de tu mujer lo más importante que uno tiene es un hijo ahora vos seguramente estás en un lugar tomando decisiones para el futuro de ellos y para el futuro de sus hijos y los hijos de cada uno de nosotros imagino que debe ser muy bravo muy difícil y hay algo que seguramente no sé si no te deja dormir o como te levantas cuando te dicen che la inflación es como un caballo desbocado en la Argentina no tiene rumbo o sea o pareciera que la Argentina se levanta mañana y no sabemos que va a pasar que te pasa vos siendo el ministro de economía sacaste el traje que en algún momento te pusieron como superministro yo lo dije el primer día cuando asumí podés ir a los archivos dije acá no hay soluciones mágicas en ese momento no nos había pasado además lo último que nos pasó que por ahí no tuvo tanta dimensión en los medios como tiene dimensión en las cuentas de la Argentina que es la sequía la sequía a la Argentina le costó 21 mil millones de dólares en términos de menos exportaciones o sea es como que el 25% de lo que íbamos a venderle al mundo no se lo vendemos ahora hablemos en la mesa familiar que me gusta volver ahí yo sé que de verdad yo quiero tratar de un poco sé que estás en campaña sé que obviamente querés sacar y mostrar obviamente lo mejor tuyo para que la gente te vote y del otro lado va a tomar una decisión mucha gente que esté indecisa de decir bueno sí confío creo en Sergio Massa como será Rodríguez Larreta Bullrich hay un recorrido tuyo en la política no empezaste ayer has ejercido un montón de funciones como a uno le pueden tocar programas o roles dentro de la televisión ¿cuál es el Sergio Massa que más cómodo te sienta? ¿el que quiere ser presidente? ¿el que está fuera de la política? ¿el que está ahí como papá sin el traje imagino en un short tirado en su casa? te diría el que mejor me sienta o el que mejor me sentó el intendente digamos cercano a la familia sí el intendente de Tigre cercano en el día a día a tu familia porque los tenías cerca pero que me permitió también digamos opinar y discutir cuestiones nacionales porque cuando vos estás en el día a día de lo que le pasa a la gente y tenés capacidad de acción yo los escuchaba acá que discutían mano dura represión seguridad yo bajé el 92% del delito en Tigre después de que un hecho me cambiara la vida mataron a un chiquito a cuatro cuadras de mi casa Santiago Urbani lo vi el hecho a las dos horas me lo avisan a las cuatro o cinco horas ya estaba en todos los medios era un fin de semana largo feriado me fui a ver a la mamá entré al cuarto donde lo habían matado había fragmentos del cerebro en las paredes porque le habían pegado con una escopeta un tiro y eso me marcó para siempre me llevó a tomar la decisión de instalar todo el sistema de cámaras el sistema de control de botones de pánico en los colectivos en las escuelas el sistema de botón de alerta conectado al celular de cada ciudadano ¿eso hablamos la prevención sirve? ¿eso habría que hacer en toda la Argentina? Sí, eso es lo que voy a hacer en toda la Argentina lo vas a hacer en toda la Argentina sí, porque creo que la prevención es la mejor herramienta para la lucha contra la inseguridad ahora también tengo claro que hay lugares hablaban recién o escuché hablar de Rosario donde tenemos que animarnos a usar todas las fuerzas de seguridad interior y la justicia porque si la policía detiene y detiene pero la justicia libera y libera la lucha contra la inseguridad es en vano y los gobernadores los intendentes rinden examen cada dos años y hay jueces de garantía fiscales que no se hacen responsables de ninguna decisión te hago la última y obviamente voy a ver el equipo tengo un recorrido de verdad de tu vida hay un montón de cosas fotos con la política ¿tenés amigos políticos? Cristina ¿es amiga tuya? a ver tengo una excelente relación personal pero amiga amiga no es no y por la llamada que haces Cris que haces este fin de semana no hay esa charla informal tengo una relación de confianza no sé si la palabra es amistad amistad porque además la política tiene cosas de competencia pero tengo una buena relación tengo además buena relación con dirigentes del oficialismo y de la oposición creo que esta idea del todo o nada cuando vos planteas todo o nada siempre es nada para la gente siempre es nada y me parece que esta idea de entender que los problemas se resuelven digamos con determinación con firmeza pero construyendo consenso es muy importante Lili hola Sergio ¿cómo va? voy a hacer dos preguntas una en carácter de ministro de economía y otra en carácter de candidato el ministro de economía no vale no vale ¿qué? no vale para mañana para el diario no bueno carácter de ministro de economía ¿hay algo de la suma fija para agosto? sí no para agosto no que deben charlarlo es la suma fija explícalo ¿qué es la suma fija? la suma fija es un lo explica el ministro mejor no le pongas fecha porque después se generan falsas expectativas y termina generando decepción mañana a las 6 de la tarde que deben visitar a la CTA el martes me junto con la CGT voy a charlar con las organizaciones pero creo que tenemos que reforzar sobre todo en salarios mira municipales es el mejor ejemplo es salario formal es empleo formal y es uno de los salarios más bajos de la Argentina tenés casi un 40% de los empleados municipales de la Argentina por debajo de la línea de pobreza y por debajo en algunos casos del salario mínimo vital y móvil perdón una aclaración suma fecha también sería para trabajadores privados por eso sí efectivamente pero lo voy a charlar con ellos voy a ver cuál es el mejor mecanismo para que no interfieran las paritarias creo en las paritarias profundamente creo además que tenemos una deuda con el tema de recuperación del ingreso en la Argentina que tiene que ver obviamente con por un lado el combate contra la inflación pero por otro lado con el refuerzo en asignaciones familiares y la disminución del impuesto a las ganancias venimos de un presidente que prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias recibió el país con un millón doscientos mil trabajadores pagando el impuesto y lo entregó con dos millones setecientos mil trabajadores pagando el impuesto a las ganancias pero te hago Alberto no Mauricio Macri Mauricio Macri prometió en la campaña del 2015 un trabajador iba a pagar ganancias recibió con un millón doscientos se fue con dos millones setecientos hoy estamos en menos de un millón porque fuimos bajando gradual y paulatinamente acabamos de anunciar un cambio en la escala que además tiene una particularidad por primera vez el Estado le devuelve plata a los trabajadores en septiembre en agosto y septiembre cobran parte de lo que el Estado le cobró mal bueno pero ahora ahora te hago la pregunta como candidato desde tiempo y tengo bastantes años los políticos lógicamente y con buena intención te prometen bajar la inflación que los argentinos van a vivir mejor etcétera vos prometes lo mismo obviamente ¿por qué te tengo que creer? ¿por qué te tenemos que creer que esta vez sí se va a lograr un cambio para una vida mejor? mira Lili yo hablo con números entre agosto y diciembre nosotros logramos bajar y sobre cumplir las metas de reducción del gasto público logramos subir y sobre cumplir las metas de acumulación de reserva después vino la sequía y vos que entendés tal vez mejor que la mayoría de los que estamos acá inclusive que yo el impacto de lo que representa la caída de exportaciones sabés que eso cambió todo inclusive a tal punto que el propio fondo dijo estamos frente a un shock externo de dimensiones dramáticas hay que rediscutir el programa con Argentina la pérdida de valor o el valor de la moneda es el que determina digamos la capacidad de pelear contra la inflación ¿cuál es digamos la mejor herramienta para pelear contra la inflación? el aumento de las exportaciones argentinas y yo desde el primer día digamos y ya lo estoy haciendo de antemano cuando voy generando programas de incremento exportador para economías regionales ahora para algunos sectores pyme digamos lo que voy tratando es de generar digamos mecanismos de incentivo para entender que la solución de Argentina es acumular reservas que la cuenta comercial nos dé positiva Argentina hoy exporta 500 dólares la tonelada importa 1100 dólares la tonelada hasta que no cambiemos esa ecuación digamos vamos a tener recurrentemente los problemas de pérdida de valor de moneda y por lo tanto de inflación ¿Candraria? Sergio hay una frase que dijo el otro día Kicillof que a mí me parece interesante repetirla no hay octubre sin agosto estoy de acuerdo no hay octubre sin agosto ¿cuánto preocupa al gobierno la baja participación de la gente en las elecciones por lo que venimos viendo en las elecciones provinciales y es esa la principal preocupación ¿cuánto perjudica a Unión por la Patria la posibilidad de que la gente vaya menos a votar que en otras ocasiones? primero nosotros venimos de un proceso en el que tenemos en la espalda carga de decepción en el 2019 ganamos generando esperanza pero hay parte de esa esperanza que generamos que no cumplimos el gobierno digamos tiene sobre su espalda y algunos unos que fueron parte y ya no lo son y otros digamos que todavía digamos tienen responsabilidades ¿te sentís responsable por eso? en realidad yo si querés soy consecuencia de eso digamos soy consecuencia de esa frustración que generó un proceso de salida de un ministro de una manera abrupta con todo el daño que eso generó de salida de otro ministro de crisis política de vacío de la instalación del rumor y la idea de que venía el helicóptero yo era presidente de la cámara estaba en la línea de sucesión tenía digamos estabilidad parlamentaria tenía mandato me podía haber quedado en la cómoda ¿hablaste con Alberto en ese momento? porque ese rumor a él se puede gestar ¿qué te decía? no me preguntó si estaba dispuesto ¿él te dijo que podías asumir como presidente? no no porque digo está dispuesto sabes que ah bueno no porque digo está dispuesto digo ojo la verdad es que además creo que digamos esos procesos siempre terminan mal el 2001 es el mejor ejemplo de eso si 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 por eso yo escucho algunos que parecen ahora paracaidistas suecos pero se fueron todos en el helicóptero de la Rúa Nacho voy con vos voy con vos Nacho voy con vos Nacho a ver Horacio Patricia Lombardi Loperfio se fueron todos en el helicóptero de la Rúa en el 2001 López Murphy después de recortar el 13% estatales ha jubilado recortar el presupuesto de universidades todo lo que ahora promueven como parte de su propuesta lo tuvimos en el 2001 con blindaje inclusive pero ahora también hay ajuste ¿cómo? que ahora también hay ajuste ¿en qué rubro? por ejemplo a los privados ahora el ajuste es a los privados entre lo que ha pedido el fondo entre las cosas que ha pedido el fondo el fondo ha pedido nada menos que se haga un ajuste del estado y en definitiva se le está quitando a los privados con la carga impositiva que tenemos es impresionante y al estado y a todo el aparato estatal sigue igual o sea el ajuste habría ofrecido me parece que sería bueno me comprometo a mandarte para el domingo que viene el informe de números sobre el nivel de gasto del sector público y a compartirlo con todos tus compañeros porque desde agosto del año pasado hasta acá el nivel de ordenamiento en las cuentas públicas permite que no solamente hayamos sobre cumplido los objetivos a diciembre de 2022 que era 2.5 del PBI y llegamos a 2.2 del PBI sino que a pesar de que perdimos 5.000 millones de dólares de ingresos del estado por la sequía tuvimos igualmente una reducción que en algún momento inclusive un colega de Liliana calificó como un ordenamiento de las cuentas públicas que ni Macri se animó a hacer Nacho Nacho voy con vos Sergio vos describiste la corrida que se llevó puesto a Guzmán y a Bataki ahora el ministro es el candidato a presidente o sea que tiene un doble efecto y un doble incentivo la corrida vos estás tomando o estás previendo la posibilidad que al otro día de las primarias empujen de nuevo el dólar para generar un efecto político yo creo que hace dos semanas ya que vemos que digamos a través de la presión sobre el MEP o sobre el CCL digamos es como que van buscando a ver donde encuentran para filtrar el agua digamos finalmente terminaron encontrando unos días sobre aprovechándose del atraso del Blue hoy un colega de ustedes tuiteó economista tuiteó cuánto debería ser el valor del dólar blue de acuerdo a digamos el proceso inflacionario y la acumulación deflactado por inflación deflactado por inflación exactamente y creo que entonces van buscando por ahí a mí si me preguntás si tomé medidas sí el viernes estás previendo medidas el viernes hice una reunión convoqué Banco Central Ministerio de Seguridad UIF Comisión Nacional de Valores todas las herramientas que tiene el Estado para que si vemos que hay algún proceso anormal que tiende más a buscar digamos la cosa de la picardía usemos las herramientas del Estado apostando igual a que haya una cuestión estoy un poquito pasado estoy un poco pasado de tiempo sobre todo porque además hay un dato digamos que se dejó de de menear desde el momento en el que en el staff level agrime el fondo plantea que Argentina conserva su facultad de poder intervenir en mercados frente a situaciones de turbulencia cosa que hasta acá nunca el fondo había permitido en ninguno de los programas que lleva adelante en el mundo Sergio justamente hablando de eso digamos si nombraste universidades es algo picante todo este discurso nuevo de hay que frenar universidades en el conurbano hay que restringir becas universitarias a mi me pone de la cabeza eso pero que picante está y es que me pone de la cabeza compartimos adolescencia con Sergio yo tuve que estudiar en la UBA vos en la UB corta y te damos la pregunta a ver Sergio bueno a mi me parece que ahí hay una mirada que tiene que ver con una lógica de país digamos quien llega a la universidad que me preocupa que no es que dicen que no haya más universidades hoy está trabada en el congreso la universidad de San Francisco en Córdoba una universidad en Paraná Entre Ríos la universidad del Delta para Tigre Escobar y San Fernando la universidad de Pilar la universidad de la Cuenca del Salado que abarca Cañuelas la universidad de Saladillo inclusive con un dato más grave están trabados proyectos de creación de universidades de universidades que propusieron legisladores del radicalismo ¿cuál es el problema más serio? que además plantean el recorte de la beca universitaria hoy hay 1.700.000 pibes que acceden a la universidad porque cobran su beca la beca Manuel Belgrano o la beca Progresar eso de plantear que eso es gasto cuando en realidad todos sabemos que los dos mejores instrumentos de movilidad social ascendente que tiene una sociedad son el trabajo y la educación es una mirada que atrasa 100 años nosotros necesitamos la mayor cantidad de hijos de trabajadores en la universidad mira la universidad Jauretche de Florencio Varela 80% de los pibes egresados primera generación de universitarios son en su familia hijos de trabajadores entonces no puede haber una mirada clasista para el ingreso al sistema universitario Sergio una pregunta estamos llegando perdón la verdad se frena cortito cortito no tengo tiempo pero cortita a ver mirá mirá que linda frase Sergio Massa voy a meter preso a los corruptos y echar a los ñoques de la cámpora y lo dijiste vos porque la credibilidad es importante para ganar votos no por supuesto yo creo que en estos 40 años de democracia y eso lo aprendí sobre todo lo ejercito ahora a veces en las batallas todos Patricia dijo que Macri era el corrupto del político más corrupto de la Argentina que se yo Lilita dijo lo mismo de Macri después que Horacio había matado a Favalor y después se abrazó con Horacio o sea creo que todos en algún momento vamos perdiendo los límites de hasta dónde debemos ir y hasta dónde no debemos ir en el combate político creo también que en eso del informe que plantearon antes esta necesidad de construir permanentemente títulos es un tema también para revisar el comportamiento de los medios Sergio tenés esa cámara últimos 30 segundos del primer programa que tenemos acá seguramente querés que mucha gente te vote el 6 y después obviamente en las generales si es que pasa obviamente 30 segundos 13 lo primero que les diría es vayan a votar porque cuando no eligen ustedes otros eligen por ustedes lo segundo es pedirles el voto sobre todo aquellos que confiaron en nosotros en el 2019 y sienten frustración porque tenemos la responsabilidad de terminar ese camino que empezamos junto a ustedes en el 2019 y que en todo caso por razones propias y externas no pudimos terminar lo peor que nos puede pasar es volver para atrás volver a la idea de un país para pocos con pymes cerrando sin trabajo y con recorto en el sistema educativo creo que la salida es para adelante y con el compromiso de que voy a hacer lo que tenga que hacer como presidente para que este sea un país con trabajo con seguridad y donde la educación pública tenga la calidad y la inclusividad que necesitamos todos los argentinos gracias Sergio gracias por venir no gracias vas a volver si claro vas a volver bueno perfecto hasta rato bien así que dejamos un corte muy chiquitito seguimos charlando debatiendo acá y ya unimos con más cinta tabla le mandan hola es América siempre en vivo siempre con vos sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo las nuevas colecciones 13M son para vos crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón potencia tu estilo con calidad profesional 13M ¿qué es lo que más te preocupa de tu pelo? tenerlo así de finito que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída engrosador la fórmula con jalea real gliortiga que previene la caída y aumenta el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída engrosador para un pelo realmente saludable Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprasol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprasol para la acidez Genoprasol para la acidez Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas Si vos no parás Rexona tampoco Rexona Protección superior para que nada te detenga ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto si no lo aliviás tu panza se puede inflamar Toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal Todas las axilas merecen el mejor cuidado Por eso con Dab elegís más que protección Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa con mis axilas Combatir la caspa ya no es una misión imposible La fórmula de Triatop Clinical contiene que toco en azul Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa alivia la picazón el ardor y la descamación y ayuda a prevenir su reaparición Triatop el especialista en caspa Ahora también en 400 mililitros Pedilo Si vuelve el baile Es un 10 Si vuelve el talento Es un 10 Si vuelve la emoción Es un 10 Muy pronto vuelve Marcelo Vuelve bailando y Es un 10 Solo en América Soy el caballo de bengue Por eso ahí donde haya un tirón Donde haya una torcedura O donde haya un dolor Ahí voy a estar yo Para darte bengue Y decirte Epa ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma Bengue El antiinflamatorio Con dos poderosos activos Que alivia los dolores de antes Y después de la actividad física Bengue desinflamante Imparable contra el dolor Nuestro hábitat Está primero Defenderemos los humedales Contra el agronegocio Y el agua Contra los capitales mineros Marcelo Rapal Presidente Patricia Aurones Vicepresidenta Lista 92 Política Obrera Porque si son genéticamente idénticas Ella tiene el pelo más brillante Suave Y con menos caída que ella Y porque si son genéticamente idénticos Él puede correr 5 kilómetros Y a él le cuestan trabajo las caminatas Nuevo X-Ray con colágeno hidrolisado Vitamina C Complejo B Zinc Y coenzima Q10 Que ayuda a fortalecer tu pelo Y articulaciones X-Ray Libertad de movimiento Los argentinos Ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible Con los mismos de siempre Pongamos un punto Y aparte Milet Villarroel Precandidatos a presidente Y vicepresidente de la nación La libertad avanza Lista 135a Dolor de espalda alta Llegó el rolón de tu espalda Nuevo Venguer Rolón Con aplicador esférico Para un automasaje efectivo La esfera presiona sobre la zona Activando su acción desinflamante Y analgésica Sin ensuciar las manos Y sin dejar olor Nuevo Venguer sin olor Rolón El rolón de tu espalda Jesús es pueblo Jesús presidente Marianela dice Lista 40a Azul y rojo Libres del sur Yo recomiendo Suerox Uff Que día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar El agua perdida Y es sin azúcar Si Sin azúcar Y cero calorías Yo también la puedo probar Obvio Porque hidrata Y tiene 8 iones Y nos va a gustar Suerox Tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones Que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos No, chicas Estoy en complicazón Ardor Estoy muy molesta No creo que vaya ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan Que lo podés tomar ahora El nuevo Lomecan Fluco ¿Lomecan Fluco? Estás a esto De sentirte bien Es una cápsula Y la tomás con agua Nuevo Lomecan Fluco VL Una solución rápida A tu infección vaginal Con una sola cápsula Combate la infección Y alivia todos sus síntomas Ay, chicas Estoy como nueva ¿Eh, Lomecan? Nuevo Lomecan Fluco VL Donde quieras Una cápsula Una toma Un día Somos los activistas de la mesa Y queremos mejorar La manera en que comemos Probando nuevos Y variados ingredientes Por eso Con un Caldo Honor Podés convertir Cualquier receta Con legumbres Semillas O vegetales En platos deliciosos Porque sabemos Que los pequeños cambios Hacen la diferencia Con Nor Come lo bueno Bueno, tremenda noche Lo que pasa acá en el corte También los candidatos El desfile Qué programa este De verdad Me habían dicho que era grande Pero tan grande Impresionante Este aplauso es para ustedes De verdad que es increíble Es muy lindo Lo que se siente acá Este aplauso también Es para nuestro primer auspiciente Zona Libre Bienvenido Zona Libre El Indre Sin Piojos Especialmente formulado Para chicos de 2 a 12 años Con Farmacapil Y mira, ahí está Un revolucionario compuesto No tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente Más rápido Zona Libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Súper resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona Libre Es no tóxico seguro Y 100% efectivo ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Bien ¿Todo bien? Genial Para mí es un placer ¿Cómo se sintieron chicos? Bien ¿Se quedan con ganas de preguntar? Sí Eso es lo más importante ¿Se quedan con ganas de preguntar? Obviamente Cuatro horas más Intratables de madrugada Lo único que tengo para decirles Es que de verdad Me preparé un montón Para venir a este programa Había mucha expectativa Y para mí es un lujo Han pasado tantos conductores importantes Que han hecho grandes Santiago Alejandro Doman Guillermo Y la verdad que estar en este lugar Para mí es como un logro en mi carrera Y se los quiero agradecer Pablo también Pablo Vilouta Que le mando un abrazo Y que lo quiero acá Porque me parece que es un hombre de la casa Y que lo quiero acá obviamente Gracias a América Y gracias a todos Lo único que les voy a pedir a todos ustedes Tienen toda una semana Para ir a votar Para pensar a quién van a votar Para pensar el futuro de la Argentina Y acá vamos a hacer preguntas Tenemos un montón de preguntas Como también tenemos la responsabilidad De informarlos Con la mayor responsabilidad posible El domingo que viene Tenemos un programa importantísimo Después de ese programa Va a ser el día después de las PASO Argentina se va a levantar De otra manera distinta Después de lo que se configure políticamente Pero les quiero agradecer A cada uno de ustedes Por la confianza El respeto Y empezar a hacer este programa Un ciclo súper exitoso Como siempre les digo Sean felices El resto son consecuencias Y será hasta el domingo que viene Todo el mundo a votar Chao, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!